Seguimos con nuestro repaso de los Sonic y hoy concretamente vamos a los Sonic de 8-bit. Sí, porque si seguís al canal habitualmente ya sabéis que estamos repasando la saga Sonic. Juego a juego, entrega a entrega, pues igual que hicimos con Resident Evil, igual que estamos haciendo también con Mortal Kombat. No sé, que toca hablar de los Sonic, pero, ojo, con los Sonic de los que vamos a hablar hoy hemos tenido un poco de lío porque no sabíamos muy bien cómo ponerlos, dónde meterlos. Algunos hemos comentado de pasada al hablar de las versiones grandes, entonces decíamos, bueno, pues esto es como lo vamos a tratar porque un sitio específico para uno solo de ellos. Los Sonic de los que estoy hablando son de los de 8-bits, hay 12 nada menos en total, y claro, hacer 12 vídeos, uno específico para cada uno, a mí serían vídeos muy cortos, pues es un poco jaleo. La verdad que como ya digo, ya hemos comentado algunos de ellos de pasada al hablar de los grandes, por ejemplo, lo que hicimos en el vídeo de Sonic 1, hablamos también del de Master System y Game Gear. Entonces hemos dicho, ¿cómo lo hacemos? Pues yo creo que lo mejor es hacer un pack doble, con 6 juegos, como son 12 en total, 6 juegos en cada uno. En el primero vamos a tratar los que están en Master System y Game Gear, y en el segundo los que solo están en Game Gear. Que ojo, que sí, que ya sé que algunos de ellos ya se han porteados después a Master System, como los de Sonic 3 P Travel o el Days of Adventure. Incluso el Sonic 3. Pero esos no son oficialmente. No cuentan. Primero, eso es importante decirlo, porque hay mucha gente que los ve por ahí en Ebay, o pues se los compra, y se cree que realmente salió. Ya me he encontrado alguna gente que me ha venido a decir, no, pero si es que el Days of Adventure se salió en Master System, si yo lo tengo, o lo he visto, o tengo la razón. Te ponen el link del anuncio de Ebay con una repro. Muy bien hecha eso sí, pero te ponen el anuncio de una repro. Los 6 que vamos a enseñar aquí, son los 6 que salieron oficialmente para Master System. Y luego lo que la gente haya hecho aparte de Ports, Repros y cosas de esas. Eso ya es otro tema. Que incluso hay quien hace, coge el Ports de Sonic 3 P Travel y te lo hace de Tectoy. Pero súper currado que te dice, si parece oficial y tal. No, no. Ya os digo, los 6 que vamos a enseñar aquí, son los 6 oficiales. ¿Vale? Y en el siguiente vídeo, los 6 que solo están en el video. Eso es. Bueno, aquí por ejemplo ya os adelanto que vamos a enseñar el Robotniks, y claro diréis, ¿pero no habéis hablado del de Megadrive? En realidad sí que hablábamos del de Megadrive hace tiempo. Porque hicimos un vídeo específico para contaros aquella película que había ocurrido a Spoda por aquí. Sí, pondré el enlace en algún sitio. Aquella película sobre el Puyo Puyo, el Dr. Robotniks Mimi Machine, el Kirby's Ghost Trap, el Kirby's Amalas. Todos aquellos juegos que básicamente eran el mismo, pero con distinto nombre. No vamos a hacer vídeo específico porque ya tenéis ese. Y aquí repasaremos un poquito los de 8 o 10 con lo que toque. ¿Vale? Pues ya lo ha pasado. Ya digo, en el siguiente vídeo, que no sé si lo subimos la semana que viene o la siguiente, según más de la actualidad, pues ya hablaremos de los 6 siguientes. ¿Sí? Así no nos dejamos ninguno y podemos ampliar información, pues, de los que hemos comentado un poco de pasada al hablar de los grandes. Yo creo que es mejor así. Sí, así es mejor. También a vosotros os resulta menos pesado. En vez de un vídeo hablando de 12 juegos, que probablemente dure 3 horas, pues dos vídeos más pequeñitos, a lo mejor de una hora, una hora y media, una cosa así. No sé de cuánto saldrá al final, pero así es ojo. Evidentemente, con los que ya hemos tratado al hablar de grandes, pues tampoco nos vamos a profundizar mucho para no dar tampoco la brasa. El último que hicimos de Sonic fue de Sonic Spinball. Y al hablar de Mega Drive, pues hablamos de los de 8 bits. Pues ahí, por ejemplo, pasaremos un poco más, para no dar una onda de lo que ya hemos contado. ¿Se entiende, no? Se entiende. Bueno, pues ¿algo que quieras comentar antes? No, no hay mucho. Bueno, pues vamos entonces con el primero, que evidentemente, pues tiene que ser... Aquí tengo unos cuantos. Ahora los sacaré de la bolsa, no os preocupéis para que lo veáis bien. Ahí está el Sonic 1 de Master System y Game Gear. El juego de la infancia de muchos. ¿Verdad? Ahora, empieza a contar. Bueno, pues Sonic 1 de Game Gear, de Master System, a mí personalmente, digamos que realmente es mi primer contacto con Sonic. Y al de mucha gente. En su día, cuando salió en 1991, cuando salió este juego, el Mega Drive todavía no estaba al alcance de todo el mundo porque era una consola reciente, aún en la cara. Muchos niños, hablamos concretamente de niños, porque hombre, adultos sí podían, pero los niños, muchos, no podían costearse una consola y tenían que o quedarse con la antigua que tenían o los padres les compraban la más barata que había, que en ese momento era Master System. Un inciso, un inciso. Eso es en Europa. Sí, hablamos de Europa. Porque este Sonic 1 de Master System llegó a salir en América, pero allí es como ver a un marciano. Sí, además es uno de los juegos más caros de Master System en versión... Y además es prácticamente igual que el que veis aquí, lo único que creo que cambian los textos atrás, que solo vienen en inglés, y no sé si el manual también cambiará, pero es prácticamente igual que el de aquí. De hecho, si estáis en América y queréis comprar juegos de Master System, que sepáis que Master System es región free. Podéis compraros cartuchos europeos y metedlos en vuestras consolas americanas. Aquí lo tenemos, el Sonic 1 de Master System, con esta portada tan bonita que a mí personalmente es de las que más me gustan de toda la saga. Yo creo que pocas reflejan también lo que es Sonic, con ese diseño original y de Sonic con el dedito, o sea, esa pose concretamente, este artwork. De que también venía la caja del Sonic 1 japonés, y luego ese fondo ahí de Green Hill, tan guay, con los anillos por ahí rebotando. O sea, yo creo que poco refleja también lo que es Sonic, y a mí esta me parece, si no mi favorita, mi portada favorita de la saga. Es muy bonita. De las que más. Es muy bonita. Que es la portada, esta portada era la del Sonic 1 japonés de Green Gear, y aquí se la pusieron al de Master System, para mí, muy acertadamente. Aquí lo vamos a enseñar por dentro, también, que se vea ahí el cartuchillo. De hecho, para muchos la nostalgia será el cartuchillo, porque adelantando un poco de acontecimiento, muchos packs de Master System venían con el cartucho de Sonic 1, pero solo el cartucho, ni la caja, ni, bueno, el manual creo que sí venía. Sí, el manual sí. Además, el manual era en blanco y negro. Normalmente los manuales de Master System eran blanco y azul. En Japón eran blanco y rojo. Que te dejan ciego. Que te dejan, sí. Cuando llevas un rato leyéndolo, sales como Ciclopel de los X-Men, echando rayos rojos por las córneas. Pero bueno, este, pues, esto era en blanco y azul, tonos más suaves. Y este en concreto, que dice, ah, que viene con la consola, pues por alguna razón venía con el manual en blanco y negro. Supongo que serías más barato de imprimirlo en blanco y negro que en blanco y azul, o mete tu asalto. No sé, cualquier historia de fabricación. Bueno. La cosa es que muchos crecimos, recibimos nuestra primera consola, me incluyo, porque fue mi caso, con una Master System, que era una consola bastante económica en aquel momento. Si mal no recuerdo, costaba 7.000 pesetas. Depende del pack. Depende del pack, pero creo que este pack en concreto valía 7.000 o 8.000 pesetas. Era muy barata. Era muy, muy barata. Muy, pero que muy barata. Era, pues hombre, aquí, por ejemplo, Game Boy, todos sabemos que triunfó mucho porque era el típico regalo de las comuniones. Porque era muy barata. Eso se acuerda a todo el mundo. Y en todo el mundo, pues también, era muy barata, era fácil de conseguir y demás. Pero que en Master System aquí pasó lo mismo. Era una consola muy, muy barata. Era lo típico que, quiero el Sonic, quiero jugar al Sonic. Pues la Master System, aunque era la más barata. Y por eso triunfó tanto aquí. Por ejemplo, en Brasil, también el motivo del éxito es que era una consola más barata de fabricar. Y claro, allí la gente podía permitirse más una consola más asequible. De hecho, yo creo que aquí, en España en concreto, por lo menos yo en la época, ya lo he contado más de una vez, yo creo que veía más Master System que ninguna otra consola. Yo diría que sí. Si lo estoy hablando ya incluso con Mega Drive, incluso con Super Nintendo ya en el mercado, Master System seguía dominando. De hecho, cuando se comenta a veces del... ¿Hay de res que mora SEGA porque dejó abandonadas sus consolas y tal? A mí me hace mucha gracia porque gente que veía quejándose en su día no hablaban de Mega CD o de 32X. No hablaban de Master System. Me dejaron de sacar juegos de la Master System y ya no les compro más una consola a esto. Y es curioso, cosas que pasan en la vida. Pero vamos, aquí es que Master System pegó muy fuerte. De hecho, aguantó hasta el 94. Cuatro, sí. ¿94? Que es una edad bastante considerable para una consola que salió a mediados de los 80. 94 fuerte, porque los últimos juegos importantes eran el 94. Yo creo que todavía siguió coleando hasta el 95 o así. Y bueno, en Brasil aquello fue espectacular. O sea, es que llegó a convivir con Dreamcast y todo. Y o sea, que ahí... Pues no hay ni punto de comparación. Aquí tenéis el de Game Gear. El de Game Gear con caja, que también os resultará raro a muchos, porque lo habitual era que te viniera con la consola y te viniera el cartuchete solo. Vamos a sacarlo para que se vea. Ve contando más cosas. Mientras... Pues esto. Como estaba diciendo, el primer contacto con Sonic de mucha gente, que es lo que me incluyo, fue este Sonic de 8-bit. Tanto en Game Gear como en Master System. Por eso, porque era una consola barata, porque era el típico regalo de comuniones, era lo típico que si el niño pedía una consola, la más barata que encontraban era esa y esa era la que le regalaban, etc. También porque, obviamente, es un juego muy bueno. Incluso aunque ya tuvieses la Master System de antes, destacaba muy por encima a lo que era lo habitual en la época en juegos de Master System. Entonces, claro, a lo poquito que conocieses la consola, o que tuvieses la consola, vieses revistas y tal, veías las capturas de ese juego y te ibas por él de cabeza, aunque no conocieses en absoluto a Sonic. Porque recordamos, Sonic en 1991, cuando salió, no lo conocía nadie, como es lógico. No es como después que directamente Sonic era sinónimo de calidad y lo compraba, sino era un juego más. Pero un juego que llamaba muchísimo la atención por el aspecto que tenía ya, aparte de la versión de Mega Drive, que era espectacular en aquel momento. Aparte de eso, simplemente la versión de 8-bits ya impactaba. La gente habla mucho, cuenta mucho la historia aquella de Sega América, de Tom Kalinske, cuando dijo, oye, tenemos que incluir el Sonic 1 con la consola, con la Mega Drive y tal, aquella silla volada. Bueno, aquella anécdota tan peculiar de aquellas épocas en las que había que competir con Nintendo. Pero aquí en Europa lo heredamos. Es decir, igual que en Japón, en Japón también hubo packs de Mega Drive con Sonic 1. Pero no solo lo heredamos para Mega Drive, sino que también lo heredamos para Master System. Cosa que allí no, porque Master System ya estaba fuera del mercado, prácticamente. Ya, ya, la habían quitado del medio. Hay que tener en cuenta que Master System en América no la distribuía a la propia Sega, sino que la distribuía a Tonka, la distribuidora alternativa. Entonces, pues Sega lo que quería era quitarse todo eso del medio y centrarse en Genesis. Bueno, aquí en Europa, que Master System había tirado bastante bien y tal, dijeron, oye, pues, ¿y si en vez de meter el Alex Key de este? Está muy bien y tal. Nosotros, la nuestra venía con Alex Key. De hecho, hubo varios packs con Alex Key de Sonic. Sí, del mío. El tuyo, por ejemplo. Y si en vez de meter el Alex Key de este en la memoria, pues metemos directamente el Sonic. El Sonic 1. Y eso fue un pelotazo tremendo. Tremendo. Para la consola. Aquí muchas Master System se vendieron por eso, porque la gente quería jugar a Sonic. Mega Drive era cara. Game Gear era cara también. Hay que decirlo, que aquí lo tenemos. Y optaban por el de Master System. Ahí está el manualillo. El de Game Gear, ¿veis? Este está en blanco y negro. Como el que decía de Master. Y luego aquí, el plastiquito anterior. Y el cartuchillo. Con la fundita. Fundita típica. Y dentro de todo esto, el cartuchillo. Ahí está. Sonic 1 de Game Gear. La infancia de muchos. Que por muchos, pues lo tendríais así. Tal cual. Porque tendría con el, si acaso el manual. De manera pues eso, con el pack de la consola. Porque niña también se hizo. También se hizo packs. De hecho, lo tengo ahí. La mano. Aquí tengo. ¿Habéis tenido suerte? Porque lo tenía ahí. Solo tenía que estirar el brazo. Este es el pack de Game Gear con Sonic 1. Como veis con el adaptador de corriente. La mayoría de packs de Game Gear venían con el adaptador de corriente. Lo digo para los graciosos de las pilas. Ahí está. Y bueno, la verdad es que a Segale vino de perlas. Este pack y este Sonic 1. Y gracias a eso, fue el primer Sonic de muchos. Yo os lo contagié alguna vez. Que mi primer contacto con Sonic es con el de Megaday. Ya en el 91 y tal. Pero mi primer Sonic. El primer Sonic mío que tuve. Pues fue el Sonic 1 de Master System. Además ese lo tuve que buscar aparte. Porque cuando yo fui a comprar la consola. Pues fueron las navidades. Y se habían agotado todos los juegos buenos. Entre ellos el Sonic 1 y el Sonic 2. El Sonic 2 acababa de salir. De Master System. Que ahora lo enseñaremos también. Ahí hablaremos de él. Porque tú sabes que no podemos hablar de Sonic 8D. Sin el Sonic 2 de Master System. Hay que hablar de él. Es muy importante. Sí. Especialmente para ti. Sí. Y bueno, pues. Ve contando. ¿Qué pasa con este Sonic 1 de Master System y Game Gear? ¿De dónde sale? ¿A dónde va? ¿Y por qué es tan bueno? Bueno. Este juego empezó su desarrollo directamente en Game Gear. Empezó a desarrollarse en Game Gear. Por una compañía pequeñita. A la que Sega le encargó este proyecto. Que se llama... Ancien. 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 ¿Quiénes son Ancien? Ancien era un señor que había colaborado anteriormente con Sega. Haciéndole música para algunos juegos. Y que le dijo a Sega. Oye. Yo sé que tú eres compositor. Pero este es un proyecto muy pequeñito. A ver. Es importante porque es nuestra mascota. Pero es un juego pequeñito. ¿Tú te ves capaz de hacer un juego de estos? ¿Tú le haces la música? ¿Una adaptación? Tú le haces la música y te buscas la vida y... Y haces el juego entero. Señor Koshiro. ¿Te interesa? Y le dijo... ¿Qué es Koshiro? Pues mira, mire, sí. Vamos a montar una empresa. Y vamos a hacerlo. Porque yo me conozco una gente muy buena. Que sabe hacer un arte precioso. Que sabe... Aquí maneja muy bien la contabilidad. Que son unos programadores muy buenos. Tú me prestas alguno de Sega. Que no tenemos experiencia. Pero tú me prestas alguno de Sega. Y lo hacemos... Venga, vale. ¿Quiénes son? Pues mira, mi madre y mi hermana. Y... Y eso es Ancien. Eso es Ancien. La familia Yuzo Koshiro. De Yuzo Koshiro allí. La familia Koshiro. Y así nació. Nació este estudio. Que en cierto modo todavía sigue. Sigue, sigue. Sigue sacando el juego. Hace no mucho sacaron gotas protectors para 3DS. Sí, para que os hagáis una idea. Ellos se encargaron... No al 100%. Pero hicieron prácticamente todo el trabajo de Streets of Rage 2. El segundo Streets of Rage. Nada menos. Es de esta misma gente. O sea que... El Sonic 1 de 8 bits. Que muchas veces se infravalora. Se toma como... Es la versión mala. No sé qué. Es la versión para pobres. Por esto que decíamos aquí ahora. Porque es la consola que se compraba. O muchas veces desconocidas. Porque en su día los que lo vivíamos las teníamos más patentes. Pero a día de hoy... Hay mucha gente más jovencita. Que no vivió aquella época. Y directamente no conoce estos juegos. O los conoce de oídas. Y poco más. De hecho... Hace no mucho. Hizo una serie de gameplays de los Sonic 1 de 8 bits. Ser quien seca Sonic. Que es amigo nuestro. Y a mí me alegró mucho que lo hiciese. Porque en los comentarios veía a muchísimos chavales jóvenes. De 15, 16, 20 años. Que no conocían estos juegos. Que decían... Anda, yo no sabía que había otra versión de Sonic 1. Otra versión de Sonic 2. Y me ha gustado mucho. Y eso... Además... Me ha gustado verlo. Porque son juegos muy buenos. Que también merecen la pena jugarlos. Aunque no sean los principales. Además... Que dices... Bueno, pero que es una versión downgradeada del otro y tal. No, es que es un juego diferente. Sí. En el caso de Sonic 1... Comparten el diseño de algunos niveles. Algún tema, el de Green Hill, por ejemplo. Y cosas así. Pero por lo demás son juegos distintos. Son juegos totalmente distintos. Con... Incluso los propios niveles que se repiten. No son iguales. O sea, el diseño es más o menos igual. Pero la estructura del nivel no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, este juego tiene un plataformeo más equilibrado. Por ejemplo, el de Sonic 1 de 16 bits. Va combinando fases de velocidad con fases de plataformeo muy duro. Por ejemplo, Green Hill. Luego tienes Marvel Zone. Ahí hay un plataformeo muy espesito. Para los que dicen que Sonic suele correr. Luego ya te viene Spring. Ya es un poquito más de velocidad. Pero luego ya te viene el Álvaro. Incluso aunque tengas experiencia, no es raro morirse. Yo muero a menos a menudo. Sí, a mí así no me recuerdes viendo que es juego a Sonic 1. Ya. A ver, depende de cómo me pille el día. A lo mejor pille un día y me lo paso sin problema. Sin que me maten más de una o dos veces. Y otros días que me matan en Green Hill. Porque soy así de torpe. Pero bueno. Bueno, pues eso. Que este Sonic 1 tiene una estructura muy distinta. Y lo curioso es que tiene cosas descartadas del Sonic 1 grande. Porque esto se hizo en paralelo al de 16 bits en contacto con el Sonic Team. Entonces el Sonic Team les iba pasando ideas que tenían para el grande. Pero tampoco estaban en un contacto súper directo para que se hiciesen las actualizaciones en tiempo real. Digamos que cuando empezaron a hacer el proyecto le dijeron, mira, vamos a hacer esto. Esto, oye, esto ustedes lo hacéis. Y ya está. Y luego nos le dijeron, oye, que hemos quitado esto. No. Claro, entonces tenemos cosas descartadas del Sonic de 16 bits. Como el tema este de Sonic con la banda. Sí. En los créditos, si os acordáis, con Sonic allí cantando con un micro y demás. Todo eso son retales del tema de Sonic cantante y con su banda rockera y tal. De la versión de 16 bits. O el tema del diseño de los niveles. Yo no sé si estos niveles exclusivos del de Game Gear y Master System serán en algún momento descartados del de Mega Drive. Pero sí que hay elementos comunes. Sí. Por ejemplo, en Sky Base, que es uno de los últimos niveles de la versión de 8 bits, hay elementos, sprites y cosas que coinciden con Starlight del Sonic de 16 bits. Pequeñas, estas pequeñas cositas que hay así. Sí, como las lamparitas. Como las lamparitas, esas y demás. Eso está en ambos niveles. Entonces ya dices, aquí hay un nexo común. En algún momento estos niveles han tenido un origen común. Y de hecho se encontró hace poco, buscando en la ROM del Sonic 1 de 8 bits, se encontró el tema musical de Marvel Zone. Segundo nivel, que además suena muy bien. Suena muy, muy bien. Yuzo Koshiro adaptó muy bien los temas a 8 bits y luego metió los suyos propios. Que tú los oyes, por ejemplo, el tema de Labyrinth suena Streets of Rage. A mí, sinceramente. Pero mucho. Los temas que coinciden, me gustan más las versiones de Master System que las versiones de 16 bits. Sí, yo me ha pasado con el, por ejemplo, con el de Marvel, el de Marvel Zone. Me gusta más esta versión de 8 bits. Que también hay un hack reciente que le mete el FM a la consola. Pero eso es un hack. Eso no es oficial. El sonido FM. Pues ya digo que hay elementos comunes entre ambas versiones en eso que se perdieron. Por ejemplo, incluso la pantalla de presentación que pone abajo Push Start. Y que tiene el fondo negro. El fondo negro. El fondo negro estaba en el de 16 bits. Y lo cambiaron. Todo eso era de la versión de 16 bits y lo cambiaron. O sea, la pantalla de presentación no tiene el fondo negro porque es así más simple. Porque la consola no puede a lo que sea y tal. Sino porque es que iba a ser así. Sí. Es más, el diseño de Sonic en la pantalla de presentación es más similar al de la beta de Sonic 1 que al del final. Si os fijáis, el color, por ejemplo, más claro y tal, no es porque la paleta de colores de Master System sea distinta. O sea, que también lo es, pero no es por eso. Es porque Sonic iba a ser de un color más claro originalmente. Sí, como el Sonic clásico. Y otros detalles de diseño también. Cuando veis a ver el Sonic clásico que decís que es clarucho es y tal, es por eso. Esto se ve muy bien cuando está en lo del micrófono al final. Yo me acuerdo que me llamaba la atención. Digo, que Sonic más clarucho es como un azul así. Es que iba a ser así. En la versión de 16bis lo cambiaron cambiando porque no se le distinguía del agua de Green Hill. Del fondo costaba distinguirlo. Entonces dijeron, vamos a cambiarle un poco el tono para que sea más esto. Pero en la versión de 8bis, pues estas cosas se quedaron. Luego las propias fases de bonus que tiene, al no poder andar haciendo estas tan complejas, quedando vueltas y tal, tiene sus propios niveles de bonus. Y a mí una cosa que me gusta mucho de este Sonic es que las esmeraldas del caos no están en fases de bonus. O sea, el juego tiene fases de bonus, pero son para conseguir vidas, continúes, tal. Las esmeraldas del caos no están en fases de bonus, sino que están escondidas en los niveles. Esto es algo, una característica propia de los Sonic de 8bits, por lo menos de los dos primeros, que a mí me hubiera gustado mucho ver en posteriores. Porque esa pesadez de conseguir las esmeraldas, yo creo que a todos os ha pasado, por mucho que las fases de bonus muelen mucho y todo lo que tú quieras, al fin y al cabo acaba siendo una pesadez. Tengo que andar metiéndome ahí, rompiendo el ritmo del juego para conseguir las esmeraldas, para ver el tal. No, en estos no. En estos no te pasa eso. De hecho, le añades ese componente de exploración al juego, para que tú tengas que buscar, recorrerte todo el nivel, que dices, oye, mira que es un nivel relativamente sencillo. Pero tiene sus recorreres. Tiene su miga, ponte tú a buscar las esmeraldas. En su día era, las típicas conversaciones en los chavales en el colegio, cuando se ponían a hablar de juegos y tal, pues como cuando se intercambiaban los fatalities del Mortal Kombat o cosas así, eran, oye, ¿dónde están las esmeraldas del Sonic en este nivel? Y así pues eso se socializaba mucho. También era algo muy habitual en las revistas. En las revistas también. En las revistas siempre había algún mapa. Las guías de, mira dónde está esta esmeralda, ya digo que esto también pasa en el 2. ¿Dónde está esta esmeralda? Ah, pues te tienes que meter por aquí. Anda, pues no se me había ocurrido a mí en la vida haberme metido por ahí. Estar escondidas en algún recoveco del juego. Luego, aparte ese mensaje ecológico que tienen normalmente los Sonic. Sobre todo el 1. Luego ya se pierde un poco, pero sobre todo en el 1. Sí, pero bueno, eso de los animales luchando contra el hombre que va contaminando todo y tal. Pues este lo deja bastante claro. Sí. Porque tú ves la isla de Sonic con la contaminación de las fábricas de Eggman al fondo. Y cuando tú consigues todas las esmeraldas y te lo pasas, que por cierto son 6 como en el de Mega Rhype y aquí no son de colores, son todas del mismo color. Cuando tú te lo pasas, las esmeraldas del caos eliminan la contaminación y vuelven a dejar la isla limpita. Con los animales libres y todo natural. Todo bonito. Es un juego que yo sinceramente solo puedo definir como precioso. Sí. Que hay quien se ponga a jugar y diga, ¡Buah! Es que no tiene las físicas de la de Mega Rhype. Evidentemente. Evidentemente no las va a tener por cuestiones técnicas. Bueno. Pero se juega muy bien. Eso luego lo podemos hablar. Pero en este caso sí. Hablaro. Lo de las físicas, que en el 1 y el 2 no son iguales, pero luego lo intentaron y en algún momento incluso llegaron a parecerse bastante. Pero en el 1 y el 2 no. Pero vamos, es que es evidente porque son cuestiones técnicas. ¿Vale? O sea, con Mega Rhype lo que buscaban precisamente era demostrar el potencial de la máquina. Entonces, pues bueno, que sí, que no vas a tener esas físicas tan fieles. Pero oye, no está nada mal. No, de hecho, la ausencia de esas físicas pinball hace que se esfuercen más en el diseño de niveles y en el plataformeo lento. A muchos de los que vosotros que decís, bueno, pero es que a mí los Sonic no me gustan porque me resultan incontrolables. Porque son más que correr, porque no me entiendo. Probad estos. Sobre todo el 1 y el 2. Son otro estilo de juego totalmente distinto. Sí. Y merece mucho la pena de jugarlo. Y si sois fan de Sonic y no los habéis jugado, también os animo a jugarlo porque si os gusta Sonic, os va a gustar. O sea, con esto nos ha pasado mucho esto de venir y decir, no, es que los Sonic me marean, me pongo a ir muy rápido, no sé qué y tal. Pero estos sí les gustan. Y dicen, ah, pues eso sí, eso sí, Mirasol me lo jugué y no... Eso sí me molaron más. Tienen un plataformeo más... Más lento, más tradicional. Sí, más de exploración y demás. Y eso pues los hace... Para mí los hace especiales. Y bueno, ya digo luego la musicaza esta de Yuzo. Yuzo, aquí se lució. Mira que en otros juegos, como es Streets of Rage, en Revenge of Genove y en miles de otros, lo hace muy bien. Pero en esto tiene un análogo distinto. Tened en cuenta una cosa. Este juego es del 91 y Streets of Rage, el primer Streets of Rage, es del 91. Es decir, trabajó en ambos juegos en paralelo. Entonces, es el mismo estilo, es la misma época. Ya digo que hay músicas de la versión de 8 bits, que tú los metes en el Streets of Rage de 8 bits, en el Master System of Ingerid y tal. Los puedes importar de uno a otro tranquilamente las músicas y encajan perfectamente. Hombre, yo diría que en este Sonic 1 la música tira más de jazz. Más que de... El tema de Labyrinth... Es jazz. Lo puedes meter en un Streets of Rage. El tema de Labyrinth es jazz, totalmente. Y el de Scratch Brain. O sea... El Scratch Brain también. Son temas que... El de Scratch Brain sí me pega más con el tema. Bueno, y el de Sky Base. El de Sky Base sí es muy estímulo. Eso sí que es un nivel de Streets of Rage, lo metes ahí y no des la entona. Y bueno, más cositas antes de pasar al siguiente que quieres comentar de este. Es que... Que lo hayamos comentado ya en vídeos anteriores. Sinceramente es que es una maravilla de juego. No puedo más que recomendarlo. Mucho. La verdad es que... A mí me da pena. Me da pena cuando viene alguien y menosprecia a estos Sonic. Porque dice... Es que esos no... No sé qué. Muchas veces lo hacen en base a los de Game Gear. Que no es que sean malos. Pero sí es cierto que al estar la pantalla reducida... Pues no se disfruta tanto como la versión de Master System. Tienes menos campo de visión. Digamos que se hacen un poco más durillos. Y mucha gente solo conoce estos Sonic por las versiones de Game Gear. Porque son los que se han editado posteriormente. Etcétera, etcétera. Y no valoran realmente lo que es el juego al completo. Además de que por ejemplo el sprite de Sonic. En este Sonic 1 de Game Gear es bastante feote. En el de Game Gear. Pero no en el de Master System. Y tal. Y tiene pequeños cambios. El de Game Gear respecto al de Master System. No son iguales del todo. Tiene pequeñas cositas. Incluso la dificultad. Sí. No solo la dificultad. También hay algunas pequeñas diferencias en el diseño de niveles. Pero muy poquitas. Hay jefes... Por ejemplo, para el tema de la relación de pantalla. Hay jefes que en el de Game Gear son bastante fáciles. Como el primero. Está tiradísimo. En Master System son un poco más difíciles. Porque no llegas a darle, sino que tienes que esperar. Por ejemplo, en el jungle. El jefe de jungle. Del nivel de jungle. Pues en el de Game Gear simplemente con que saltes le das. Pero en el de Master System no. Tienes que andar esperando a que se ponga un punto concreto. Baje, tal. Lo que sea. Entonces ya es más complicado. Y ahí sí que se nota un poco la física. Porque la bola que cae y tal. Juega un poquito con la física. No tiene la física de pinball del de Mega Drive. Pero está un poquito más curto. Tiene sus méritos a físicas en una consola de 8 bits. El jefe final, por ejemplo. Yo creo que en Master también es un poco más durillo. Sí. O sea, en este caso el Sonic 1 de Master System es un poco más difícil. Yo diría que es un poco más redondo. En general. Porque tiene una dificultad más ajustada. Es más difícil, sí. Pero no es una dificultad difícil. Entre comillas. Y luego... Es más natural. Luego tiene algunas cosas que me parecen mejor. Mejor hechas. Por ejemplo, en la Esmeralda del Caos de Labyrinth. En el de Master System es muy ingeniosa. Sí. Muy ingeniosa. Y en el de Game Gear te la encuentras. Vas por un camino concreto. Está ahí. No tienes que hacer nada. Simplemente está ahí. Dices, bueno, esto será una trampa. Lo que sé. Pum. Sí. Ya la he cogido. ¿Qué pasa? Y es que en el de Master System está metida dentro de un foso de pinchos. Sí. Metida dentro de un foso de pinchos. Y dices, bueno, pues ¿cómo puñeta cojo yo eso? Pues claro, la única opción que tienes es recibir daño, tirarte de cabeza en el foso de pinchos e intentar salir antes de que te maten. O justo antes, además calculando la trayectoria muy bien en base al diseño del nivel, hay una invencibilidad. Que esa invencibilidad está ahí para coger la Esmeralda sin recibir daño. Tienes que coger la invencibilidad y pasar toda esa parte, reprisa, para llegar justo, coger la Esmeralda y salir antes de que se te acabe la invencibilidad. Ya digo que en el de Game Gear te tropiezas con ella. O sea que yo creo que en Master System, si vais a jugar a este juego de 8 bits, yo recomiendo usar la versión de Master System. Porque tiene más... está como más genial, ¿no? Es más pulida. Es posterior a la de Game Gear. Así que está un poquito más pulida. Yo creo, aunque se supone que se hizo en base a Game Gear, yo creo que hay cosas que las hicieron en base a Master System. Directamente como esto de la Esmeralda y luego al pasarlo a Game Gear, pues por el motivo que sea, por la relación de aspecto de la pantalla, cualquier cosa, pues lo cambiaron. Lo dejaron normal. Pero vamos, yo este ya digo que prefiero en versión de Master System. Que ojo, dices, bueno sí, el de Game Gear lo he editado varias veces, pero el de Master System no. Sí que hay reedición del de Master System. Sí, pero muy poquito. Lo que pasa es que es solo una. O sea, los Sony de Master System, el 1, el 2 y el Caos, solamente han sido reeditados una vez. Y es en la consola virtual de Wii. No sé si todavía se sigue podiendo acceder. Creo que ya no. A través de Wii U y tal, me parece que ya no. Y es una pena, porque había juegos de Master System. Tanto que se dice la gente, es que siempre se acuerda el solo de Mega Drive y no de estas. Pues había juegos de Master System en la consola virtual y estaba lo Sony. Sí, hubiera estado bien que en el Sega Ages de Sony, ahora en Switch, además del de Mega Play, hubieran metido el de Master System. Pues sí, pero ves, es que nunca se acuerdan. Ese es el problema. De los de 8 bits en concreto, ya estoy hablando de estas consolas, pero de los de 8 bits. Porque luego en 3DS, por ejemplo, también tienes consola virtual de Game Gear. Tienes algunos. La idea era haber metido todos, pero como no vendieron bien, pues al final dejaron de meter más. Y bueno, por lo menos, ya digo que por lo menos los de Master System, yo los tengo en la Wii, yo los compré. Dije, oye, mira, es la única reedición que ha habido de los Sonic de Master System. Y ya me da igual que ya los tenga, pero me gusta. Me gusta tenerlo aquí en una consola actual. Y me los compré. Me compré los tres. El 1, el 2 y el Chaos. Y de hecho, en el Skid y Miracle World también. Eso estaba muy bien. La verdad es que la consola virtual en... No sé si la acabarán metiendo en Switch, por ahí indicios de que sí y tal. Pero es un problema porque ya en Wii U se centraron en sistemas de Nintendo. No sé si está, creo que está también Neo Geo, pero... Se centraron en sistemas de Nintendo y es una pena. Y esto se hizo por el sencillo motivo de que las ventas no fueron demasiado buenas. Mira que tenías una selección tremenda en la consola virtual de Wii. Tenías Commodore 64, tenías PC Engine, Master System, Mega Drive. Y al final, pues la gente siempre compraba los mismos juegos de Nintendo. Los mismos de siempre, además. Porque ni siquiera se iba fuera de lo habitual. Además, a Nintendo no le cuesta nada poner juegos ahí porque es su propio servicio. Pero a otras compañías sí. Si Sega o SNK o Atari quiere meter sus juegos en la consola virtual, tienen que pagar la permanencia de los juegos ahí. Entonces, pues es una pena. ¿Estás tú 100% segura de que ya no se puede entrar en...? Comprar no, desde luego. ¿Ni siquiera con Wii U? Comprar no se puede, solo cerraron. Si ya los tenías descargados de antes, supongo que te los podrás redecargar. Sería una pena y con ellos habría perdido la única reedición de los Sonic the Master System. Pero bueno, ¿algo más antes de pasar a la siguiente? Sí. Otra cosa interesante de decir de estos juegos, tanto del 1 como del 2, es que cuando te dan un golpe, antes que estabas hablando de lo de las penaldas del caos, me he acordado, cuando te das un golpe pierdes los anillos y no puedes recuperarlos. No es como en los dos Sonic. No. Y en el Sonic 1 tampoco puedes romper paredes, cosa que parece una tontería, pero en lo que es la mecánica de juego y tal, también afecta. Y hay una cosa que es muy curiosa y le da un toque estratégico al juego, es que no pierdes el escudo. No. Cuando tú coges un escudo, si te dan un golpe, sí, pero cuando acabas de un nivel a otro, no lo pierdes. Los jefes, en los niveles de los jefes, no hay anillos. Entonces, en este juego, un escudo vale su peso en oro. Bueno, tú en el Sonic 1 de Mega Drive, pues coges un escudo, lo usas hasta que te lo quitan y se acabó. Ya está, pues ya te dan otro y tal, sino cuando acabes el nivel te lo van a quitar igualmente. Pero aquí no. Aquí tú coges un escudo y realmente te conviene mantenerlo. Porque lo vas a mantener en el siguiente nivel. Y cuando te enfrentes al jefe, tu única posibilidad de sobrevivir al jefe, un impacto del jefe, va a ser el escudo. Y además solo lo puedes usar una vez. Ya la siguiente ya sale sin el escudo. Porque no hay anillos. ¿Vale? O sea, aquí tienes el escudo. Si te quitan el escudo, más te vale que tengas anillos. Si te pierdes los anillos, se acabó. Puedes coger más anillos, pero no el que se te ha caído. Eso le da un toque estratégico y de dificultad extra, que es bastante curioso. Pues bueno, ¿algo más? Diría que no, porque ya realmente lo repasamos anteriormente. Por eso, como ya hablamos en su momento, cuando hablamos del 1 de 16 bits, pues tampoco vamos a ahondar mucho más. Yo creo que vamos a contar alguna cosilla. No sé, yo creo que algunas no las habíamos contado en la anterior. Así tenéis datos nuevos frescos. Y vamos a pasar al siguiente. Vamos allá. ¿Es ese que a ti no te gusta, que tú odies? Algún día, antes de que termines mientras que estás buscando, algún día le decimos que no vamos a hacer gameplay y tal. Yo creo que algún día haré uno de estos sonidos. Porque tengo del 2, pero del 1 no. Y el 1 también me gusta mucho y se me da bien, así que yo creo que algún día lo haré. Por mi cuenta. Vale. ¿El siguiente es este que tú odies? No sé por qué. Uf. ¿Lo detestas? No lo aguanto. No sé por qué tanto odio a este juego. Directamente es tu favorito, ¿no? De todos. En general. No solo de Sonic. Es mi juego favorito de la historia. Vale. Por eso no lo aguanto. Es broma. Es un juego favorito y ya está. Bueno, vete hablando mientras yo voy enseñando por aquí cosas. De este también hemos hablado muchas veces. De hecho, cada vez que hablo de él me emociono demasiado y voy a procurar no emocionarme mucho. También hablamos cuando decimos el vídeo de Sonic 2 de 16 bits. O sea que tampoco vamos a profundizar demasiado. Pero hay que hablar de él también. ¿Qué pasa? Tiene una puta la Delta. Ya. Pasa. Siguiente. Un poquito más, ¿no? Ahí está. Este también nos va a venir mucho. Ay, la infancia, no sé qué y tal. Porque claro, este lo tuvisteis mucho. O sea, esto de tener una Master System y tener Sonic 1, pues era todo uno. Sí, porque normalmente solía venir, lo que hemos dicho antes. Si tenías la suerte de tener la Master System y antes de tener Sonic 1, no. Pero todo lo que lo compró después, que es la gran mayoría, pues fue cuando le metieron el hallazo de precio y tal. Cuando salió Master System 2 te venía con el Alex Key en memoria y el cartucho de Sonic 1. Y luego, posteriormente, directamente en memoria, Sonic 1. Pero Sonic 2 no venía a la consola, tenías que írtelo a comprar. Y este juego hizo que muchos iniciaran la experiencia de comprar juegos. Sí. De ir a la tienda y yo quiero ese, yo quiero ese y compras. Vale, o sea que Sonic 2 era muy, muy, muy popular. Muy popular en la época. Era el juego que había que tener, si tenías la Master System. Este sí que tenías que írtelo a comprar. Y era impresionante. Y es. Y es, sí, haciéndolo. Pero los que lo conocéis, posteriormente nos hacéis una idea de lo que este juego significa en su día. Aquí sí que os podéis pasar el nombre por donde queráis. Porque es que es lo único que coincide con la versión de 16 bits. Y luego habrá quien diga, bueno, pero también está Tails. No, perdona. 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 Tails nació aquí. Además aquí, en el de Master System. Porque fue el primero que se puso a la venta. Mirad las fechas. Tails nació en este juego. Porque salió antes que el de M.A.D. Este concreto que tengo aquí, la versión europea de Sonic 2. Es la primera versión de Sonic 2 que salió a la venta. Y es una pseudo-precuela de Sonic 2. Realmente no, porque el tema del canon de Sonic es muy complicado, la verdad. Y da para hablar horas y horas y horas y horas y horas. Cuando este se mete en el canon, se mete antes del Sonic 2 de Mega Drive. Sí. Porque claro, en el Sonic 2 de Mega Drive, pues Sonic 3 ya está libre, ya va con Sonic y tal. Pero aquí no. Aquí lo secuestran. Aquí se supone que sería después de que Sonic 3 se conozcan. Cosa que te cuentan en el Tice Adventures. Y en el manual del Sonic 2 de Mega Drive. Pero aquí, pues al poquito de conocerse, a Tails lo secuestran. Digamos que el canon sería Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2 de 8 bits y Sonic 2 de Mega Drive. Y ya de ahí, ya para adelante. Exactamente. Aquí, pues Eggman dice... Bueno, antes de Sonic 1, estaría el... Bueno, el Tice Adventure... No se sabe antes, pero se vende. Para no te pierdas con el canon, porque nos dan aquí la 10 de la noche. El canon es complicado. Pues Eggman dice... Ay, que bien, ese zorrito nuevo es muy majo y me lo voy a secuestrar. Y es lo que vemos en el principio del juego, que además es una intro... Impresionante para su día. Es impactante. No impresionante a nivel técnico. No, pero no impresionante. Pero sí que te impacta. O sea, tú te pones un juego de Sonic y de repente ves al zorrito allí corriendo. Ay, mira el zorrito nuevo, no sé qué. Y viene Eggman y se lo lleva. Y te quedas como... Lo ha secuestrado. Se lo ha llevado al zorrito. ¿Y ahora qué? Ahora, pues, a salvarlo. Porque no puedes jugar con él. A lo largo del juego lo estás viendo continuamente. Estás viendo esas secuencias que hay antes de cada fase. Que se vea Sonic y a Tails. Además es graciosa porque estas secuencias están hechas con los sprites del Mega Drive. Con sprites sacados directamente de las animaciones del Sonic 2 de Mega Drive. Te hicieron estas imágenes, estas secuencias. Por ejemplo, cuando la imagen que hay que están en el A-Delta, en Sky High. Si os fijáis, Tails es el sprite de cuando está volando, pero si la cola. De hecho no tiene cola. No tiene cola ninguno. Cuando va en el A-Delta no tiene cola. Y luego en el de Sonic, veis que está así, es el de cuando sube para arriba de un muelle. Cuando sube para arriba de un muelle que se pone así. Es ese sprite puesto en la Delta. El único en el que no lo hicieron fue en el primer nivel, en el de Underground, que están los dos así en una vagoneta. Y aún así me parece que es el de cuando Sonic está así muriendo, que está un poco modificado. O sea que, eso es curioso. Y tú estás viendo a Tails durante todo el juego. Te estás recordando el juego continuamente que Tails lo han secuestrado. Que hay un peligro ahí real. Y que depende de ti, que X-Man no se anda con tonterías. Que está ahí todo chungo y ya te lo dicen. Y de hecho el juego tiene un tono más oscuro de lo habitual. Sí, porque no empieza en un nivel alegre, lleno de palmeritas y colorines y tal, sino que empieza prácticamente en un volcán. No, directamente. Es un volcán. Una especie de mina con vagonetas y tal, dentro de un volcán. La verdad que tiene un empiece bastante oscuro. Que luego hay un nivel que es Green Hills, más adelante. O sea, aquí se rompe totalmente esa estructura de empezar en un sitio bonito y que cada vez se vaya volviendo cada vez más chungo, más chungo, más chungo. Aquí no. Y directamente empiezas en un volcán y van pasando fases. La verdad es que como secuela es súper épico, en general. Sí. Y ya digo, eso de que te están recordando continuamente de que Tails está secuestrado. Te lo dicen, te lo dicen en el propio manual. Que X-Man te había dicho, me traes las esmeraldas del caos o no vuelves a ver a Tails. Y las esmeraldas del caos, como en el 1, están escondidas en las fases. Es más, es mucho más emocionante porque Tails le deja una carta a Sonic y le explica que X-Man le ha secuestrado. Sí, le obliga a escribir. Es que, es más, X-Man obliga a Tails a escribir la carta de su puño y letra para que sepa que de verdad tiene a Tails y que corre un peligro real. Que tiene que llevar las esmeraldas. Tienes que, como Sonic, X-Man me ha secuestrado. Bueno, Robotnik me ha secuestrado, socorro. Se ha entendido las dos primeras veces. Voy, me explico. Es que se pierde, se apropió en ese cuento. Con la verdad de este se le va. Me encanta. Bueno, pues te dice eso que le lleves las esmeraldas y no vuelves a verle el pelo. Y claro, es una trampa. Ahí Sonic entiende que es una trampa, que cuando le lleve las esmeraldas algo va a pasar. Es una trampa, como dirían en Star Wars. Claro, las esmeraldas están escondidas en las fases, como en el 1, y están muy bien escondidas. Muy, muy bien escondidas. En este juego eran muy típicas las guías en la época. Para saber dónde estaban las esmeraldas y aquí sí que era complicado encontrarlas. Si bien en el diseño de niveles del Sonic 1 estaba bastante bien planteado y tal, este es mucho más complejo. Los niveles son más grandes también. Y encontrar las esmeraldas realmente cuesta. Que ojo, hay veces que tú sabes dónde está una esmeralda. Y no eres capaz de cogerla. Y no eres capaz de cogerla. A ti te ha pasado. Me pasa mucho. De hecho tú cuando te lo sueles pasar no sabes hacerse las esmeraldas. Sí, porque sé cogerlas, pero hay una concretamente en Sky High que hay que tener un timing... Hay que rebotar. De reloj para cogerlas y no solo tenerlo. Básicamente las nubes que hay que poner en el cielo las traviesas todas. Excepto unas que actúan a modo de muelle. Y tienes que calcular exacto para caer en ella. Si no, no coger la esmeralda. Ahí es bastante complicado. O sea, ya no solo es una cuestión de saber dónde está, sino de habilidad. Y claro, esta dificultad para conseguir las esmeraldas suele desembocar en el final malo. Sí. Tú llegas a Scramble Deck. El jefe final de ese nivel es uno que a ti no te gusta. Yo creo. Sigo diciendo que es el mejor jefe final que ha tenido nunca Sonic. Pero bueno. Es Silver Sonic, que es el primer robot. La primera vez que aparece un robot que emite a Sonic. Es aquí también. Aquí debuta también ese primer Metal Sonic. Y la pelea, como tú dices, es muy épica. Porque no es como en el Sonic 2 de Mega Drive, que en cuanto lo tocas te mata. Aquí no. Aquí si están los dos hechos bolas, rebotan. Entre otras cosas. Y es una batalla bastante... Es una batalla de entre iguales. Eso es muy épico. Sí, es eso. Una pelea entre iguales. Realmente estáis igualados. Es un combate. Se nota que al golpearse, hechos bolas, no se hacen nada. Simplemente rebotan cada uno para un lado y ya está. No tienes anillos. Y entonces es una pelea bastante épica. Si has conseguido todas las esmeraldas, al destruir a Silver Sonic cae la última. Y consigues acceso a lo que es la cualidad de Eggman, que es Crystal Egg. Que es un nivel tremendo, muy bonito y también un poco creepy. Un poquito bastante. Me da un poquito de mal. Con esa musiquilla que tiene así y tal. Esas trampas ocultas en los cristales. Esa especie como de calaveras que son la cara de Eggman. Bueno, aparte de las calaveras con la cara de Eggman, en Crystal Eggman hay un monitor oculto que no se puede hacer por métodos normales. Que solo aparece ahí y que no se sabe qué hace. Cuando sacas el sprite del código del juego y tal, se ve a Sonic corriendo. Un puntito azul, corriendo. Pero no se sabe qué hace. Hay muchos secretos en este juego. Y no lo han cogido con un debuco o lo que sea, a ver qué hace. No, la verdad. Y no hace nada. No está programado. No hace nada. Pero, qué misterio. Bueno, pues este nivel último, ya digo que solo puedes hacer si has conseguido todas las esmeraldas, tienes unida. Y la cuestión es que llegues a derrotar a Silver Sonic sin haber conseguido todas las esmeraldas. Porque no cedes a este nivel, no te enfrentas a Eggman y no liberas a Tails. Y pasas directamente a los créditos en los que se ve a Sonic corriendo. Muy bonito. Por el campo, todo muy bonito y tal. Se va viendo como atardece. Va cambiando los colores hasta que se hace de noche del todo. Y entonces se para a Sonic. Y mira al cielo y dice... ¡Ay, guau! Me he dejado a Tails. Y Tails ha muerto. ¡Ha muerto! Es como el final del Streets of Rage cuando te haces malo. Que anda que no habrá traumatizado infancia a ese nivel. De ver ahí a tu personaje ahí de malote en la silla. Y dices... ¡Guau! ¿Qué he hecho? Me he cargado. Pues esto es lo mismo. Yo creo que esto es peor. Porque una cosa es hacerte de lampa y otra cosa es matar a tu mejor amigo. Dices... ¡He matado al zorrito! El zorrito quería... Yo no he sido capaz de conseguir las esmeraldas. He fallado miserablemente. Entonces volvías corriendo a intentar conseguirlas. Una y otra vez hasta que lo salvabas. Pero se podía hacer. Se podía hacer. Y además así veías este verdadero jefe final que tela también con los rayos y todo eso. Pero bueno, ya digo que estas cosas... Es que es un juego totalmente único. Aquí no vais a ver niveles del de 16-bit gradeados. No vais a ver nada. Es un juego radicalmente distinto. De hecho, si algo tiene más similitud es a Sony CD que a Sony Plus. Sí. En el coloreado de las fases, la música, que es del mismo compositor, todo eso se recuerda mucho a Sony CD. A mí Sony CD me recuerda mucho a los Sony de 8 bits. Para mí Sony CD es un Sony de 8 bits en esteroides. Una mezcla... Una especie de mezcla entre los de 8 y los de 16. Pero es por la influencia de... Lo mejor de uno y otro. Que bueno, este ya no era de Ancio. No. Es de Aspect. Aspect. Es otra compañía. Que ya serían los que se encargarían de los siguientes. Vale. Bueno. Sí, yo sé que tú te puedes tirar 3 años hablando de este juego. Hay muchas cosas interesantes que decide este juego. Comenta algunas, pero no todas porque... Comenta las que quieras. Podemos hablar del autodemo, por ejemplo, que tengo un vídeo por ahí subido. Este juego se descubrió hace unos años porque cuando se anunciaban revistas y tal, salían capturas de un nivel que no está en el juego. Un nivel con uno... De hecho, es el que se ve en la intro. Sí, cuando lo está persiguiendo a Tails. Cuando lo está persiguiendo a Tails se ve un nivel con uno... Es el de los créditos. Exactamente, es el de los créditos. Se ve un escenario cuadriculado como Green Hill, pero con tonos azules. Y con violetas y tal. Otro nivel distinto que además... En las letras de los niveles, las TeeterCats... Se ve también. Se ve también. Las letras no tienen un fondo estático, sino que hay un nivel. Se ve como un escenario por detrás. Y ese escenario es el autodemo que se ha descubierto. Es un nivel cancelado. Cuando se presentó el juego, se presentó con esa... Era un vídeo, de hecho, es un autodemo. Que para los que no lo sepáis, es un juego corriendo automáticamente. Como si fuera un Demoplay. Pues lo dejas el juego ahí que juega solo. Ahí está, es un Demoplay, pero solo eso. Que en aquel momento en las ferias de juego y tal se llevaban esos cartuchos con el autodemo. Y solo estaba corriendo una y otra vez ese Demoplay de ese nivel. Y era ese nivel que luego no está en el juego final. Esa ROM se ha recuperado a andar por ahí. De hecho, incluso lo hackearon para poder jugar en ese nivel. Y bueno, pues es una cosa interesante. Otra cosa interesante también es, por ejemplo, el jefe de Sky High Zone, que es mi nivel favorito del juego. Y es mi favorito general de todas las sagas Sonic. El pollo. El pollo. O pato, realmente es un pato. Que cuando tú juegas al juego, tú lo ves que emerge de entre las nubes y saca el cuello. Pero realmente el express está hecho al completo, con las patitas y todo. Que se saca del código del juego y ya está. Pero cuando juegas no lo ves. Solo ves la cabeza. Luego están los vehículos, que no hemos hablado de ellos, y es muy importante. Este juego es bastante avanzado respecto a Sonic 2. Los gimmicks en general. Los gimmicks en general, porque digamos que fueron a lo grande. En este por primera vez tenemos loopings. Que en el Sonic 1 no había loopings. En el 8000. En el 8000. Hablamos de 8000. Teníamos loopings, que son prescriptados, pero los teníamos. Cosa que en el 1 no había y era algo que en su día impresionaba. Lo veías y decías, hostia, loopings. Que Sony hagan así. De hecho solo están en Green Hill Zone, pero estaba abajo. Y en Aqualike. En Aqualike también es verdad. Pero bueno. Y en algún nivel más. Podías rebotar en el agua en Aqualike Zone. Que eso también mola un montón. Y no se ha vuelto a hacer. Bueno, en Sonic 3 podías correr encima del agua. Sí, pero aquí no corre. Pero aquí rebota como una... Tienes que ir muy deprisa y hacerte bola. Y entonces rebotas como una piedra. Haces plas, plas, plas. Que eso mola un montón también. Tienes... Puedes romper paredes. Cosas que antes no se podía. En el de 8 bits. En el de 8 bits. En el Sonic 1 no se puede. Y en este hay algunas paredes. No todas. Que se ven porque tienen un patrón como con piedrecitas más pequeñas. En el que si pasas girando. No es pin dash. Porque aquí no hay spin dash. No es pin dash. Eso de que estás andando y te vas rodando. Vas rodando. Lo rompes y accedes a parte de los niveles que normalmente no puedes acceder. Los enemigos también tienen unos diseños muy particulares. Muy... Muy Sonic CD. Muy Sonic CD exactamente. De hecho están las langostas de Tidal Tempes. Están aquí también. Sí, sí. Están. De hecho es eso. Los enemigos no solo hay robots, los típicos, sino que hay algunos enemigos más orgánicos. Como esas langostas. Sí, o las tortugas. O las tortugas. A mí me gustan mucho los Krasmeet bicolor esos. Sí. Los Krasmeet que están en el primer nivel que son rojo y azul. Mitad rojo, mitad azul. Tienen un diseño muy chulo. Están muy chulos. Luego los propios gimmicks de los niveles. Cada nivel tiene un vehículo distinto. La vagoneta. Depende del nivel, pues hacen unas cosas o otras. En el primero, en Underground Zone tienes una vagoneta. Como hay raíles, te puedes montar la vagoneta. La vagoneta rompe zonas con pinchos. Puedes acceder a zonas a las que normalmente no puedes. Y la vagoneta se ve afectada por si hay raíles o no. Y se choca contra paredes y todo. Efectivamente. Tienes que tener también un timing. Es como las fases de vagoneta de Donkey Kong Country. Una cosa así parecía. Más simplificado, obviamente. Pero pareció. Y luego el aladerta que hace que sembrar pesadillas. Pesadillas no es una maravilla. El aladerta es un barril rojo. Es una maravilla. Me encanta. Que hay que saber manejarla. Porque hay que darle toques. Porque ahí en Manía también ha habido... En Manía hay muchos guiños a los Sonic de 8 bits. Especialmente al 2. Y bueno, pues esa aladerta hay que saber manejarla. A base de darle atrás y adelante. Cada toquecito es atrás y adelante. Como si fuera un simulador de vuelo. Atrás y adelante. Para que suba y baje. Y aprovechar las corrientes de aire para que suba. Y todo eso y... Tiene una complejidad bastante grande para la época. Bastante. Para ser un juego de 8 bits. Bastante. Y en Aqualake, digamos que el gimmick es este de rebotar en el agua. Y las burbujas. Y las burbujas. Desde dentro de burbujas. Como Sonic Manía. Y puedes ir flotando en ellas y maniobrando. Otra cosa de manía que salió de aquí. Otra cosa curiosa es que hay niveles que cambian entre el acto 1 y el acto 2. Sí. Como Sky High, que en el segundo, el primero es todo bonito. Ahí entre las nubes y tal. Y el segundo es una tormenta. Una tormenta. Con otros tornos. Y demás. También tienes más gimmicks. Como estas ruedas. Sí, como las ruedas en las que giras. Sacaba Sonic 1. Exactamente. De Sonic 1. De 16 bits. Sobre todo, a mí ese nivel, el gimmick mountain, me recuerda mucho a Clock Org Zone. Que es como iba a ser el Sonic 1. Es Crack Brain. Antes de... Crack Brain se llamaba Clock Org No Work. En teoría es Clock Work. Pero había un problema y las capturas que hay y tal, siempre se ven Clock Org. Porque la W no está dentro de... Bueno, es una movida de hacking de Sonic 1. Pero bueno, que no está dentro del tile set de letras que hay dentro del código Sonic 1. A mí ese nivel me recuerda mucho al nivel de la Torre del Reloj de Castle of Illusion. Que también es de esta gente. También. El Castle of Illusion de Master System. El último nivel de la Torre del Reloj. Me recuerda mucho a Gimmick Mountain. Y luego están los tubos de Scrum Red Dead. Sí, Scrum Red Dead es un nivel impresionante. Y Green Hill no hemos dicho nada, pero jugaba muy bien con los muelles. Sobre todo en la fase del jefe había muchas zonas ocultas por arriba y tal. Y en Scrum Red Dead pues tenías estos tubos emulando a los tubos que había los de Mega Drive. Por ejemplo, en Chemical Plan. Y estos tubos eran bastante más complejos. Sí. Esto no es lo típico de... Es que los tubos en los Sonic te metes en un tubo, te sientas a esperar y ya está. No como en Chemical Plan. En Chemical Plan los tubos solo te llevan del punto A al punto B y te quedas así. Hombre, es espectacular, pero una vez que te acostumbras... Aquí no. Aquí hay tubos que hacen eso, pero hay otros tubos que tienen a lo mejor... Tienen bocas. Tienen una intersección y tienes que elegir con cuidado por qué bocas sales. Porque si sales por la que no es, vas a una trampa y palmas. Y recordemos, no puedes coger los anillos cuando los pierdes. En este sí. Sí, verdad. Sí, pero que no es... Sí, pero si caes en un foso de pinchos de la hostia te da igual. Porque por mucho que lo cojas y recojas una vez otra vez vas a acabar muriendo. Luego incluso partes en las que tienes que hacer tiempo dentro del tubo para salir... Te vas siguiendo una plataforma móvil. Esa plataforma móvil tú tienes que meterte en el tubo en un momento concreto. Y esa plataforma móvil tiene un recorrido. Entonces, claro, si tú simplemente vas por el tubo, te la pasas y mueres. ¿Vale? Tienes que hacer tiempo en el tubo, a lo mejor metiéndote por carriles alternativos y tal. Y salir en un sitio concreto para caer en la plataforma y no palmar. Esa complejidad, esas cosas, no las vais a encontrar en otros juegos. No. En el tema de los tubos estos, no las vais a encontrar. Y es que este juego tiene un nivel de dificultad y una complejidad que es impropio de un juego de 8 bits. A mí... Está considerado el Sonic más difícil. A mí sinceramente no me parece tan difícil. Pero no lo conozco muy bien. Joder, al Liz, yo creo que... Sí, al Liz yo creo que es más difícil, pero bueno. Bueno, a mí personalmente, entre el Sonic 1 y el Sonic 2 de Master System Game Gear me cuesta elegir. Pero técnicamente, en general, el 2 me parece mejor. No, a nivel técnico pega un salto grande respecto a... Luego no hemos hablado de las diferencias de Master Game Gear. Pero bueno, aquí realmente son menos que en el 1. El tema de Zumba afecta mucho. El primer jefe, por ejemplo, se nota bastante. En uno es más fácil que en el otro. Pero bueno, digamos que el juego es más parecido, ¿no? Aquí los sprites son iguales... Sí, pero al jugarlo no es tan parecido. Se nota bastante. Aquí se nota más la diferencia a la hora de jugarlo, aunque no haya tanta diferencia evidente como en el Sonic 1. Pero aquí sí, porque el hecho de que la pantalla sea mucho más pequeña cambia radicalmente la forma de jugar al juego. Sí. Mucho. Así que este sí, si en el primero decíamos que era mejor jugar al de Master System, en este rogamos encarecidamente que juegues al de Master System, porque el de Game Gear es tirando imposible. Sí, el de Game Gear es más difícil. En este caso es al revés. Pero bueno, ¿algo más antes de pasar a la siguiente? Muchas cosas. Pero no lo puedes contarlo todo porque es mucha tela y ya lo hemos contado en otros vídeos. Pero es que es tan maravilloso todo. No sé. Si es un juego favorito de todos es por algo. Sí. Y ya digo que es un espectáculo. Yo recomiendo encarecidamente jugarlo. Porque no lo pienses como si fuera... Uno es que es el Sonic 2 de Mega Drive 2 Gradual, que no tiene nada que ver con eso. No, no, es otro juego totalmente distinto. Otro juego totalmente distinto. Especialmente adaptado a 8 bits. Y es muy bueno. ¿Alguna cosa más? No, José. Una cosa curiosa es que Esman no te enfrentas a él. Bueno, robots, Nick, no te enfrentas a él hasta el jefe final. Todos los enfrentamientos con jefes de todo el juego son con robots. Con forma de animal. Humanoides, por así decirlo. Humanoides. No, no humanos. Animales. Que si... De hecho, muchos ni siquiera son robots. Son animales reales y esclavizados. Como la amiga león, por ejemplo, de primer nivel. O el cerdo de Green Hills. Entonces, la foca, que eso sí hay, sí es más robot de Aqua Lake. El rinoceronte, que eso sí también es más robot de Jimmy's Mountain. Todos son enfrentamientos directamente contra un animal robot. No contra Esman. Es un Vaznik en esteroides, básicamente. Sí. Pero que eso le da un puntito como, no sé, como de igualdad. Que lo de la hormiga león también es un punto de conexión con Sonic CD, con el nivel descartado de Sonic CD, que de hecho se ve en el final, en el final del Sonic CD, en el vídeo. Se ve este nivel y se ve la hormiga león. O sea que... Para que veáis que el punto... Bueno, y luego está Tutu Sonic Warrior. Y Tutu Sonic Warrior. El tema principal de Sonic CD en Europa y Japón. Viene de aquí. Viene del nivel de Green Hills. La música. Ese tema que ya se ha hecho como una especie de tema de Sonic y tal, que ya aparecieron más juegos y demás. Sonic Chaos también sale. Viene de aquí. Sonic 2 de Máscara. De hecho es que los compositores de este juego son los mismos que los de Sonic CD. Que son Naofumi Ataya y Masafumi Ogata. Muy grandes. Muy, muy grandes los dos. Ataya especialmente ha participado en muchos juegos de SEGA. Y muy buenos, como por ejemplo Golden Act 2. Me parece de los mejores compositores que ha tenido SEGA. Pero... Despechan el Faiz también, la música es suya. Y no reconocido, eh. Que siempre estamos que si Yuzo, Koshiro y si no es que Tak. Que tienen todo el mérito del mundo. Pero SEGA tiene otros compositores que han hecho muchas bandas sonoras tremebundas. Y nunca se habla de ellos. Bueno, ¿algo más antes de pasar al siguiente? Puedo hacer un vídeo entero. Ya lo sé, sí. Ya lo sé que puedes. Tengo un gameplay hecho de este juego. Y yo comento dos cosas según va a jugar. Donde lo voy jugando y voy comentando las cosas. Pues linkéalo. Linkéalo. ¿Vale? Pero como este ya hemos hablado cuando hablamos de Sonic 2 de Mega Drive y tal. Tampoco vamos a andar mucho más. ¿No? Y ahora vamos a uno del que sí que no hemos hablado. Porque no hicimos vídeo específico. Y yo creo que es probablemente de todos los que vamos a hablar hoy. Que no hablamos, ya hemos hablado otras veces. Yo creo que este es el que más le habría dado para un vídeo específico. Yo creo que el todo da para más. Pero bueno... Pero bueno... Así has no entendido absolutamente nada de lo que he dicho. He dicho de los que no hayamos hablado ya en otros vídeos. Ya, ya. Este sí. Ahora sí. Bueno. Bueno... Pues aquí va. Patapum. Sonic Chaos. Sí, también tengo el de Genguier aquí, ¿eh? Me lo dejo. Me enseño los dos siempre. Ahí están los dos. Sonic Chaos. Me hace así este, Miguel Guía. Y aquí pasan cosas. Pasan cosas porque, bueno, yo sé que la gente... Con este juego está dividida. Hay mucha división entre gente. Entre los que lo odian. Y entre los que lo aman. Que es mi caso. Yo lo odio. Bueno, no lo odio, odio, pero... Bueno, yo normalmente me doy cuenta de que el patrón a seguir es... Si lo jugaste en la época o no. Tú no lo jugaste en la época. No. Tú este no lo jugaste en la época, te quedaste en el 2. De hecho, este... Y yo sí. Me acuerdo en la revista de leerlo, de quererlo y de pedirlo muchas veces a mis padres. Sobre todo a mi tía, que de aquí en Solía compran los juegos. Porque mis padres no eran... Económicamente no pagaban cosas en casa. Y mi tía era la que me compraba los caprichos. Muy bien. Y yo solo pedí a Tita Sonic Chaos, Tita Sonic Chaos, Tita Sonic Chaos. Y Tita nunca me trajo Sonic Chaos. Bueno, pues mientras ahora nos cuentan sus tramas de infancia. Yo voy diciendo cosas del juego. Que no es un tema de nostalgia, porque puedes decir... Bueno, claro, es que como lo jugaste en la infancia, pues todos los juegos, aunque fueran malos, son buenos. No, realmente en este caso, no. ¿Qué influía el haberlo jugado en la época o no? Yo entiendo lo que quieras decir. Bueno, pues si me dejas que lo explique a la gente que no lo entiende, luego tú lo dices. Pues eso, ¿qué es lo que influye realmente? Que es la hostia a nivel técnico para Master System. Y que coge muchas cosas de los de Mega Drive, que hasta entonces no se habían visto en los de Master System, y las mete. Y el tema de físicas, aunque es un poco más lento, tú lo ves que se ralentiza, le cuesta un poco más y tal. Es porque está forzando bastante la máquina. Y porque está intentando realmente imitar las físicas de los de Mega Drive. Entonces, claro, tú esto lo ves hoy en día y dices, bueno, pues no sé, parece un quiero y no puedo de los de Mega Drive, no sé qué tal, no sé. Los anteriores creo que están mejor adaptados en 8 bits. Pero en su día, cuando juegas a esto sin tener Mega Drive, flipabas. Y alucinabas porque veías cosas que creías propias solas de los Sony de Mega Drive y no. De repente decía la Master, ah, mira, si yo también las muevo y la game gear. El simple hecho de poder jugar con Tails. En el Sonic 2 no se puede jugar con Tails, está, pero no se puede jugar con él, aquí sí. Y de hecho este fue el primer juego en el que pudimos volar con él, cuando jugábamos. Lo de volar con Tails, que hemos hecho tantas veces, que está en manía ir volando y tal. En Sonic Adventure también puedes volar con Tails. Todo eso empezó aquí. Porque en el Sonic 2 de Mega Drive no podías volar con él. Solo cuando lo llevo a la consola. Todo eso viene de aquí. Y luego el diseño de los sprites, que yo creo que a ti no te gusta, ¿vale? Me parece muy bien, pero es mucho más elaborado. O sea, se nota que es más planos de animación, más detallado. Que yo sé que de ahí luego las cuestiones de diseño no te gustarán, pero se nota ya un grado más complejo. Sobre todo los planos de animación. Tú ves los planos de animación del Sonic Chaos y es sorprendente. A mí, por ejemplo, yo sé que Sonic no te gusta cómo está hecho aquí, pero Tails es precioso en este juego. El grado de detalle que tiene para el sprite chiquitito que es, es muy pequeñito, pero está súper detallado. Son los mismos sprites que tenían preparado para Sonic 2 y no los usaron. Está el sprite, sí, en el Sonic 2. ¿De Tails? Sí. Pero no, es que Sonic, Tails iba a ser jugable en el Sonic 2. Como una especie de Game Plus, una cosa así, pero no lo metieron. En cualquier caso es precioso este sprite, muy bien animado. Ya digo, encima vuela. En este juego lo que yo creo que así mola más jugar con Tails que con Sonic. Sí. Porque además te quitas del rollo de las fases de bonus, eso de que cada vez que coges 100 anillos te metes automáticamente en una fase de bonus para conseguir la esmeralda. Aquí las esmeraldas no están en las fases como las anteriores, sino que están en un nivel de bonus extra. Ahora es un poco engorroso porque tú consigues los 100 anillos, entras a la fase de bonus y cuando te pasa la fase de bonus directamente terminas el nivel. No sales en el punto donde tú has entrado a la fase de bonus, sino que sales ya directamente en el siguiente acto. Y esto hace el juego todavía más fácil. Porque aquí conseguir 100 anillos es bastante sencillo. Porque encima hay varios bloques de monitores de 10 anillos y cosas así. Entonces conseguir 100 anillos en un nivel en este juego es bastante fácil. Sobre todo en la versión de Master System que es más fácil que la de Game Gear. Y que lo que pasa, yo me acuerdo la primera vez que lo jugué, que me pasé el juego la primera partida y del tirón y sin ninguna dificultad. Pero es que básicamente es eso, aunque fallas tú la fase de bonus y no consigas la esmeralda, el nivel te lo saltas. Que eso yo sí lo entiendo que es un fallo, es un problema, pero cuando juegas con Tails te lo evitas. Entonces, con Tails no tienes que entrar a las fases de bonus directamente, aunque consigas 100 anillos te da una vida como siempre y sigues. No tienes que conseguir la esmeralda en el caso. Entonces, yo creo que este juego casi es más interesante jugarlo con Tails que con Sonic. Porque además tiene lo de volar y demás. Aunque con Sonic tienes las zapatillas estas de vuelo y las zapatillas muelle que son guilas interesantes. Y el pilout. El pilout que es heredado de Sonic CD. Este juego salió en fechas cercanas a Sonic CD. Pues prácticamente paralelos, del 93. Y ya tenías el pilout, que es esta habilidad de Sonic. Y el spindas. Spindas, el spindas también lo metieron por primera vez en los Sonic 8 bits aquí, que es lo de rodar en el suelo. Ya tenías los dos movimientos. O sea que estaba muy bien. Que además si hacías el pilout durante X tiempo, lo cargabas durante X... Según minuto, una cosa así era. Pasaba una cosa muy curiosa que realmente tampoco servía de mucho. Pero estaba guay. Porque te daba hacia... Y te volvías invulnerable. Se cogía a Sonic como una invulnerabilidad. Y mientras corriese, salía a disparar y corriese, era invulnerable. Eso por ejemplo lo podías hacer para cargarte enemigos. Pero lo que pasa es que tenías que tirarte un minuto ahí cargando. No merecía mucho la pena. Luego hay otra cosa curiosa que tiene este juego. Y es que en el test de sonido, cuando haces el truco del test de sonido, puedes hacer un Haddocker. Sí. Sí, sí, un Haddocker de Street Fighter. Es que además hace igual. Haces la... Sale un Sonic, un sprite de Sonic así mirándote. Y tú vas cambiando los numeritos de las músicas y tal. Pero si tú haces con el mando la combinación de un Haddocker... Sonic tira un Haddocker. Hace así que en realidad es el sprite de empujar y sale un Haddocker de sus manos. Es un truco muy curioso. Si no queréis perderos ahí haciéndolo y demás, seguro que lo tenéis en vídeo por ahí en YouTube, en algún sitio. Y son detallitos muy curiosos que tiene. A mí este juego ya digo que me encanta. Me gusta tanto como los dos anteriores. Le tengo mucho cariño. Yo entiendo que tiene algunos errores, pero también es más fácil. Es mucho más fácil ir más corto. Especialmente en Master System. En Game Gear no es tan fácil. No es tan fácil. Hay jefes que en Master System simplemente te quedas rebotando encima y ya está. Pero en Game Gear no. En Game Gear tiene más complejidad. Y sobre todo el jefe final. El jefe final en Game Gear es un dolor de culo. Cuando le tienes que dar el último golpe, porque como no le ves por donde viene con el zoom... Cuesta muchísimo atinar el salto. Prácticamente tienes que sentar a ciegas. Si te toca te mata. Directamente, aunque tengas anillos incluso. O sea que es un cabronazo. Pero en Master System es bastante más fácil. Bastante más fácil. Y eso también le da ese componente rejugable. Es un juego que te puedes pasar una y mil veces. Yo me pasé una y mil veces este juego en su día. Con las emeraldas, con Sonic, con Tails. Da igual. Todo. Pero pasé un millón de veces. Le metí muchísimas horas. Y realmente fue el último Sonic de Master. Que compré y jugué antes de conseguir ya la Mega Drive. Mi propia Mega Drive. De no tener que andar con las de otros. Y hombre, pues... Ya digo, le tengo un cariño especial. Decí también que este juego en su día en las revistas te lo mencionaban como Sonic Red Chao. No solo Sonic Chao. Sí, en algunos momentos sí. Sonic Red Chaos Emerald lo llamaban. No, Red Chao. De Emerald. Que se supone que es un nombre descartado. Por eso lo de Chaos aquí viene en rojo. ¿Por qué esto? Pues porque tenías que buscar la esmeralda del Chaos Roja que le había robado a Eggman. Pues le podías conseguir las otras, pero de color rojo pues le había robado a Eggman. Y toda la aventura era para recuperarla. Básicamente. También es el primer juego donde vemos un ex-robo. Se le ve ahí en la portada, que es uno de los jefes de los niveles. Uno de estos robots que imitan a Eggman. En el diseño de Eggman. Que luego ya volverían también en Sonic 3 and Knuckles. Y luego los Sonic Adventure y a partir de ahí más cosas. O sea que esta es la primera vez que vemos uno de estos ex-robos. Este gusano también. Que os sonará algo, ¿no? A los que hayas jugado Sonic Mania seguro que el gusano este os suena. Ya digo que tiene muchas cosas de los Sonic de 8 bits. Esta es una de ellas. Y, hombre. Yo sé que tiene sus cosillas. Que lo echaré un poco a lo mejor para atrás. Pero a mí me encanta este juego. Ya digo que me gusta tanto como los otros anteriores. Le tengo un cariño muy especial. Y ya digo que tiene cosas que no tenía en los anteriores. Que una consola como Mega Drive y Master System ya se agradeció bastante en la época. ¿Tú por qué no la te gusta? Porque para mí fue una decepción. Porque después de haber estado años y años y años queriendo jugarlo. Cuando por fin pude jugarlo. En el emulador teniendo ya una edad. Una edad, a ver. No sé. 16 años. En vez de 5 o 6. Que era cuando salió. Yo me esperaba que fuese a ser como el 1 y el 2. Y no. Era como los de Mega Drive. Que ya los había jugado. Pero muy, muy, muy descafeinados. Cosa que por ejemplo con el Triple Travel. Que no tú hemos hablado hoy de él, ¿no? No. Es el siguiente. Me lo ha preguntado dos veces ya antes de empezar el vídeo. No. El Triple Travel toca en el siguiente porque no está más te existe. Pues eso. Que Triple Travel realmente es lo mismo. Pero bien hecho. Esto es como Triple Travel pero mal hecho. Básicamente. No, si Triple Travel es una pasada. Pero sinceramente yo le... Eso sí que le digo que es por cariño. Pero prefiero este. El Triple Travel es más bruto. Probablemente sea el Sonic de 8 bits más bruto que hay. El Triple Travel. Ya hablaremos de él. Pero vamos. Yo por lo menos mal le tengo más afecto a este. Este me resulta corto. Me resulta ortopédico. Porque sí intenta imitar los Sonics de Mega Drive. Pero no le sale bien. Más que corto fácil. Sí. Bueno. Y fácil y corto en sí. También. Y... No. No me conecta. Valoro lo que significó en ese momento. Porque sí que es un avance técnico muy grande en comparación a los demás. Pero es como el anuncio este de Pirelli. La potencia en control no sirve de nada. Si no es un buen juego. Qué más da que sea técnicamente muy bestia. Que lo es. Yo lo controlo estupendamente hija mía. No, no. Si no es el control en sí del muñeco. Si no... Que no. No. Pero no porque no pueda la consola. Porque luego el Triple Travel. Que técnicamente. Vale. No salió en Master System. Pero el hardware de Game Gear es igual. Sí funciona todo perfectamente. Es el diseño del juego. Que se nota que lo hicieron en plan. Vamos a hacer esto bestia bonito. Pero no vamos a preocuparnos en hacer un diseño de nivel en condiciones. No vamos a cuidar el juego en sí. Sino que sea muy bonito. Las fotos impresione mucho. Pero los niveles están bien. Los niveles no tienen problema. Lo único que digo... El problema que tienes es ese de las fases de bonus con Sonic. En cuanto coges 100 anillos te saca del nivel. Son muy cortos. Es realmente el problema. Pero las fases en sí están muy bien. Tienen algunos detalles muy curiosos. El nivel de Aqua Planet este. La música. La estética. Las partes de agua. Está muy bien. Luego el de Mecha Green Hill. Que es... Yo lo veo bastante ingenioso ese nivel. Es Green Hill robotizado. Con la música de Tutu Sonic Warrior. En una versión así como más cañera. Como si fuera un futuro malo. Es exactamente eso. Es como el futuro malo de Pantry Panic de Sonic CD. Pues una cosa así. Y a mí ese nivel me impresionó mucho. Ver Green Hill. Robotizada. Con esas partes que son así. Que se ven en... Como isométrico. Sí. En eso sí. Muchos truquitos gráficos en ese sentido. Sí le metieron. Los muelles estos. Los cocos que caían de las palmeras. Y los cocos que de toda la vida cabieron siempre las palmeras. Pues caían y explotaban. Eran bombas. Era un Green Hill hostil. Con fosos en vez de con agua. Pues con barro. Ahí. Putrefacto. No sé. Tenía cosas muy chulas en los niveles. Entonces el de Sleeping Egg por ejemplo es muy bonito. Es un nivel muy bonito. Con una música así muy tranquila. Las mecánicas de rompiendo el suelo con los muelles y todas esas cosas pues estaban curiosos. El diseño de los Badniks es muy como el de Sonic 2. Eso no me puedes decir que no. Y los jefes vuelven a ser animales. No tú vuelves a ver a Eggman hasta el final. A Robondi. Los jefes vuelven a ser animales. Un caracol. Bueno excepto este que es un ex-robo. Que imita a Eggman. Es un caracol. Un gusano. Cosas así. Yo creo que si tiene muchas cosas que tú has dicho mismo. Has dicho que son buenas de Sonic 2. De tal. Pero como lo has jugado menos. Y te llevaste esa decisión de la infancia. Pues no te has fijado lo mejor tanto en ellas. No sé. Yo sé que técnicamente está muy bien. Y gráficamente hace algunos trucitos muy chulos. Los niveles por ejemplo. Pero no me... El problema es que hagas cuando juegas un Sonic. Va a correr. A la meta. A saco. No es que me gusta jugar haciendo pirra. Por eso te matan en Sonic 1. Porque te tiras directamente a los fosos. Te matas. En Sonic Chaos puedes explorar las fases. Y de hecho es recomendable hacerlo para que te duren más. Yo lo hago mucho con Tails. Me pierdo. A lo mejor vas por aquí. Subes a la parte de arriba del nivel. Vas hacia la izquierda. Y te encuentras una marea de anillos allí. O cualquier cosa secreta. O sea que merece la pena explorar. Y ya digo que el diseño de los niveles. No me parece que esté mal. La única pega que le veo es ese. El tema de las fases de bonus. Yo habría escondido las esmeraldas en las fases. Como en los dos anteriores. Y me hubiera quitado de problemas. O habría puesto algún tipo de forma de entrar a las fases de bonus. Pues como en el Sonic 2 de Mega Drive. Una cosa así. Que puedas entrar con un LAN post o cualquier cosa. Y luego volver al mismo sitio. Porque ya digo que con Sonic fastidia. Fastidia eso de... Es que básicamente si no quieres entrar a las fases de bonus. Tienes que evitar coger anillos. Porque a una vez que te das cuenta. Ya llegas a los 100. Y te mete la fase de bonus. Y te saca del nivel. Pero bueno por lo demás. También es una cosa curiosa. Y la música. La música me gusta mucho. Sí, la música es muy buena. Pero bueno. Así. Y a mí es la que menos me gusta de los de 8. No. Sin contar Sonic flash. Hay que decir que en Ingear. También cambia la música. Sí. No solo aquí ya no solo tenemos el zoom o la dificultad. Sino que también cambia. Pero no en todos los niveles. Es Galopolis que de hecho cambia el nombre entero. Algunos. Hay más. Algunos de esos temas cambian un poco. Sobre todo al principio. O el ritmo. Cosas así. ¿Qué decías? Que cambia entero Galopolis. Hasta el nombre. El nombre. No. Solo el nombre. Y la música. La música. No más. ¿Algo más? Sí. Que iba a decir que a muchos chavalitos jóvenes que conocen ahora los juegos de 8 bits. El Chaos y el Triple Travel les gustan. Pero los otros dos no. Porque son más distintos. Porque son más asequibles. El Chaos y el Triple Travel tienen un nivel de dificultad más asequible. Y son más similares a los Sony de 16 bits. Sí. Los dos primeros tienen un estilo más plataformero. De otro tipo. Y por eso les suele rechilar más. Pues eso. Que es curioso. Pero vamos a mí Sonic Chaos ya digo que me encanta. Que por cierto han presentado un remake en el Saje. Un fan remake. Bueno eso de muy chulo. A mí me gusta. Yo es que el problema que he tenido con ese es que lo vi y no me enteré que era un remake de Sonic Chaos hasta que lo dijeron al final del trailer. Pero digo ¿qué es esto? Un hack de manía. ¿Qué es esto? Y de repente digo ¿eso era un remake de Sonic Chaos? No lo asocio yo con el juego. Fan game conste. Fan game. Pero bueno. Eso ya es otra cuestión. Que en fin. Que Sonic Chaos. Yo en este caso. Sobre qué versión jugar. Aquí depende de vosotros. De qué nivel de dificultad queráis. Si no os gusta que un juego se os haga muy fácil y pasaroslo en prácticamente un par de horas. Una hora o dos horas. Jugar el de Game Gear. Que os va a costar bastante más. Si lo que queréis es pasaroslo. Sin más. Sin complicaciones. Y jugarlo bien. El de Master. El de Master System. Le digo que el de Master System es más fácil. Y yo creo que se juega mejor. El de Game Gear también fastidia mucho. Ya digo por el tema del zoom. Por todo este jefe final. Que es un dolor de culo en el de Game Gear. Bueno. ¿Algo más? ¿Qué tú quieres comentar de este juego? No. Es que yo tampoco le tengo especial cariño. Lo he jugado obviamente. Pero no me... Pues no sé. Ya digo que a mí es... Yo lo pongo al nivel de los otros anteriores. Sé que es diferente. Que es una propuesta distinta. Pero me gusta tanto como nosotros. También era muy común este en la época. Sabía tener bastante gente. Y pasa mucho eso que he dicho antes. Cuando ves a alguien. Ay si el Sonic Chaos que juega hace lo que sea y tal. Tú ese lo tuviste en la época. Sí, sí, sí. Me encanta. No sé qué. Y ya digo que no es por nostalgia. Sino por lo que os comentaba antes. Que los usuarios de Sonic the Master. Estábamos un poco complejados. Porque no porque fueran peores los Sonic de Master System y Game Gear. Sino porque había cosas que no tenían. Que es lo que comentaba antes. Era una jugabilidad distinta. ¿Vale? No tenías esa velocidad. Esos loopings. Esas rampas. Esas cosas. Que si tenías en los 16 bits. Esos en los de 8. Pues no los tenías. Eran como más lentos. Más de plataformeo. Que eso está bien por un lado. Pero hombre. Tú querías un Sonic. También querías estas cosas. Y fue una alternativa. Interesante. Fue un acercamiento a los 8 bits. De los Sonic de Mega Drive. Hoy en día te lo juegas. Y dices. Bueno. Pues es un Sonic de Mega Drive. Venido a menos. Y se acabó. Este o el Triple Travel. Pero en su época. Pues eran. Nos sorprendieron bastante. Y cuando ves a alguien que lo hatea. Pues es alguien que no lo jugó. O que se esperaba otra cosa. Como tú. Sí. ¿Eh? No sé. Ya digo que a mí me gusta mucho. ¿Quieres pasar al siguiente? Sí. Sonic Chaos. Sonic Chaos. Un error de la naturaleza. Bueno. Lo que tú digas. ¿Qué lo digo para chincharte? Porque sé que te fastidia. Bueno. Vamos con el siguiente. Eso sí que es un error de la naturaleza. Vamos con el siguiente. Que es el. Realmente es el último Sonic. Que salió para sistemas de 8 bits. Madre mía. Pero. Y también el último de plataformas. Realmente aquí lo tenemos. Sonic Blast. Que por cierto. Yo creo que también es el más raro de todos. Ahí está. Las versiones de Master. Game Gear. Vamos a separar. Ahí tenéis. Vamos a sacar. El de. Game Gear. Que este juego. Aunque parezca que la caja no es la original. Porque dices. Ah si no tiene el brillito ese gris. Esto os lo voy a. Aprovecho a contaroslo ahora. Porque. Ya me pasa más de una vez. Con gente por ahí que dice. Ah pero esa en la caja es repro. No. No lo es. Este juego que es así. Veis que no tiene este brillito. Que tienen. Normalmente plateado los juegos de Game Gear. Porque la gente cuando lo ve. Se cree que le han colado una caja repro. Y no. Es que la caja es así. El original. Esta caja es original. Yo este lo compré. Hace la de Dios. De años. Completo. Y la caja es así. Si vosotros compréis este juego completo. Y decís. Me han engañado. Me han metido una caja repro. Lo que sea y tal. No. Es que la caja es así. No tiene este brillito. Esto ha pasado con algunos de los últimos juegos de Game Gear. No sé por qué. No sé por qué. Porque este realmente es de los últimos juegos de Game Gear. Y esto os lo digo. Porque este juego se ha convertido en una especie de santo grial. Este que tengo aquí. El de Game Gear. Hoy en día vale un pastizal. Es el más caro de todos los Sonic de Game Gear. La pesadilla de los que quieren llegar a tenerlos todos. Me atrevería a decir que es incluso más raro que los que salieron solo en Japón. Como Taze Sky Patrol o Sonic Drift. Y nosotros pues tenemos más de un amigo. Que tiene pesadillas con este. Porque no hay manera de encontrar. Es que ni el cartucho. Ni el cartucho. Muchos lo que hacen es buscar el americano. Que es un poco más asequible. O el japonés. No, perdona. También lo busca la gente. El japonés es todavía más raro. Ya, pero la gente lo busca. En plan, bueno, para gastarme 200 euros en el Sonic Blast me compro el G-Sonic. Que es más bonito. El G-Sonic es la versión japonesa que no se llama igual. Que eso no lo hemos dicho. El Sonic Cabo. En Japón tampoco se llama Sonic Cabo. Sí, el Sonic Cabo. Se llama Sonic Taze. En Japón se llama Sonic Antease. Como Sonic & Knuckles, pero con Sonic Antease. Y el Triple Travel se llama Sonic Antease 2. O sea, es directamente una segunda parte de Sonic Cabo. Eso ya lo hablaremos cuando hablemos del Triple Travel. Bueno, ya digo que Sonic Blast es de los juegos más difíciles de conseguir de Game Gear ahora mismo. Yo, gracias al cielo, que lo conseguí hace un montón de años, me costó creo que fueron 25 euros. Y ya era caro en aquella época eso. Porque en aquella época un juego así... Nada, para un juego de Game Gear completo. Entonces, más un Sonic... Bueno, estaba bien. Pero vamos, que este se ha convertido en la pesadilla de los que intentan conseguir todos los sonidos de Game Gear. Los que estoy intentando hacerlo, me comprenderéis. Y si eso pasa con el de Game Gear, el de Master, que como veis lo tengo aquí. No está precintado. Yo lo compré precintado de fábrica. Lo abrí, lo jugué y tal. Lo que pasa es que luego el precinto que traía original se lo volví a poner. Lo tiene súper puesto por aquí. Y luego lo he metido en una bolsita de estas. Y este sí que procuro no sacarlo. Porque cuando quiero jugar, lo que hago es que cojo el Everdrive de Mega Drive. Y lo juego ahí, como es compatible con Master. Pero vamos, este yo lo compré precintado. Hace como 12, 13, 14 años. Ni siquiera nos conocíamos tú y yo. Y me costó 30 euros. Por internet importado de Brasil. Esto es el Sonic más raro de Master System. Uno de los juegos más raros de Master System. Por este juego te pueden pedir más de 200 euros tranquilamente. Bueno, ahora con las repros se suelen ver más. Solo por el cartucho. Estoy hablando del original. Este es original. Entonces ni siquiera había repros de Master System. Y claro, es que solo salió en Brasil. Y solo es detector. Y ya digo, tanto la versión de Master System como la de Game Gear se han convertido en la pesadilla de los que quieren tener todos los Sonic. Yo gracias al cielo que yo los pillé. Tú el Blast, ¿encontraste el cartucho? Tengo el cartucho. Que me costó 5 euros además. Hace unos años te tropezaste con él de casualidad. Por ahí el cartucho suelto. Y vamos. Ya digo que es imposible. Y bueno, el de Master ya... ¿Para qué os voy a contar? ¿Pero qué pasa? ¿Se corresponde el juego con esta rareza? No, no, no. ¿Merece la pena? No, 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 no. Bueno, a ver. Yo aquí os digo una cosa. Sonic Blast... No. Primero no confundirlo con 3D Blast. No, no tiene nada que ver. Eso pasa mucho en América porque la portada es muy parecida. Y se llama Sonic Blast, 3D Blast. La gente se cree que es una conversión a estos del Sonic 3D. No tienen absolutamente nada que ver. Nada. Bueno. Desde el punto de vista técnico es la hostia. Sí, eso sí. Desde el punto de vista técnico yo me acuerdo cuando salió este juego. Que lo veía en la revista y decían, no puede ser. Porque han metido gráficos pre-renderizados. Que entonces estaba de moda todo el tema del pre-renderizado. Donkey Kong Country. Luego el propio Sonic 3D, Mega Drive y tal. Y han conseguido meter gráficos pre-renderizados en una Game Gear. Que entonces ni siquiera había sabido que salió el Master System. Porque Master System salió después. Y solo en Brasil. Aquí es como si no. Es decir, que han metido eso en una Game Gear. Que sí, que lo sé. Que luego los gráficos pre-renderizados no llegaron a meter incluso en Game Boy. Los Donkey Kong. Pero vale. Muy bien. Y luego ya. Y el Alonin de Darka que también es el. Porque realmente los gráficos pre-renderizados no es ningún hito técnico. Pero ya se vendía, sí. Todo eso vino después. Pues, en el momento que salió este juego. El tema de los gráficos pre-renderizados se vendía como un super logro técnico. Que solo las máquinas más potentes podían llegar a conseguir. Como si fueran los polígonos. El tema polígona que ya empezaba también a profundizarse en ello. Y luego los gráficos pre-renderizados eran algo que era imposible en un sistema menor. Y claro, tú de repente veías a la Game Gear moviendo gráficos pre-renderizados y decías. Pero bueno, ¿esto cómo es? Vale. Desde el punto de vista técnico ya digo que fue espectacular cuando salió. Ver esos sprites grandes pre-renderizados. Bueno, no sé por escenarios también pre-renderizados y demás. Pues impactó mucho. Que yo creo que es lo que se buscaba con este juego. Es un plataformas de Sonic convencional. Se ha jugado como siempre, es color lateral. Y de hecho es una especie de versión de 8 bits de Sonic & Knuckles. Específicamente de Sonic & Knuckles. No de Sonic 3 y Sonic & Knuckles. Sino de Sonic & Knuckles. Porque puedes jugar tanto con Sonic como con Knuckles. Y los niveles recuerdan un poquito a los de Sonic & Knuckles. Incluso hay Badniks. Que comparten en común. O sea que se nota que es como una especie de versión pequeñita de Sonic & Knuckles. De hecho es el único juego de 8 bits donde puedes jugar con Knuckles. Es la única forma de ver a Knuckles en Master System. Bueno, se supone que en el... Bueno, sí, sí, vale. No, supone no. Es la única forma... Tienes razón. De hecho me acuerdo que cuando yo me lo compré. Lo primero que hice nada más abrirlo fue correr a meterlo en mi Master System original. Porque me hacía ilusión jugar con Knuckles y ver a Knuckles en mi consola de toda vida. Siempre me quedó esa espinita. Porque Knuckles me encanta, es un personaje que me encanta. Y dije, nunca pude jugar con Knuckles en mi Master System. Y con este juego pude. Las habilidades de los personajes también son muy parecidas a las de Sonic & Knuckles. Knuckles también planea, escala y todo esto. Entonces, desde ese punto de vista, bien. ¿Vale? Es una especie de Sonic & Knuckles pequeñito. Técnicamente fue un versión anterior, porque hoy en día lo veis y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Ya podría decirse esto que se dice tanto hoy en día de envejecido mal. Y todo lo que tú quieras. Especialmente en el de Game Gear, porque con el zoom y esos sprites tan grandes. Básicamente parece un simulador de Godzilla arrasando Tokio. Porque ves un personaje gigantesco ahí. Parece que tiene una escoba metida ahí mismo. Y gigantesco porque llena toda la pantalla. En Master System se ve un poco mejor, porque tienes más escenario. Y el personaje está más equilibrado con respecto al nivel. Que tuvo su mérito portear esto a Master System. Sí, sí, sí. Además es un port bastante bueno. Porque el tema de paletas de colores y tal. En Game Gear básicamente la cantidad de colores es la misma, pero las paletas de colores son mayores. Entonces puedes conseguir unos degradados mejores para renderizados y tal. Está muy bien. Pero en Master System no tienes esa facilidad. Y tuvo su mérito. Tuvo su mérito y tengo que poderlo portear a Master System. Aparte que al ampliar el zoom, la consola tiene que mover más carga gráfica. Porque todo eso que normalmente en el de Game Gear no ves, la consola no lo está generando. Pero cuando en Master System amplias el zoom, todo eso lo tiene que mover. Esto por ejemplo lo hicieron a base de comerse fondos. En los fondos, lo que tú ves al fondo en el de Master System es más simple que Game Gear. En Game Gear a lo mejor ves el mar con una islita y unas nubes y tal. Y en Master System a lo mejor solo ves las nubes. Chorraditas técnicas. Bueno, entonces diréis, con todo esto, un Sonic en 2D, de plataformas, tal. Y eso pues tiene que ser bueno. El problema de este Sonic es que es un poco ortopédico. Mucho. Un poco ortopédico. A mí me hace mucha gracia porque cuando salió Sonic 4, el episodio 1 de Sonic 4, me recordaba a este. A mí me recuerda mucho a Sonic 4. Me recordaba a Sonic Blast. Sobre todo la forma de correr que tiene Sonic. Sonic, si os fijáis, en Sonic 4 corre así y las piernas es como que van aparte. Parece que va a montar una silla de ruedas. O sea, no estás viendo a Sonic correr con su típica rueda. Como en los de Mega Drive o lo que sea y tal. Sino que te da esa sensación como de que Sonic está sentado en una silla de ruedas con una rueda gigante y va así. ¿Vale? Pues a este juego le pasa exactamente lo mismo. Esa animación del Sonic en silla de ruedas le pasa también. Lo vas a notar muy tosco. Yo sé, este sí que si lo vais a jugar os recomiendo encarecidamente hacerlo en Master System. Porque os vais a quitar ese efecto Godzilla del de Game Gear. Pero no es el mejor Sonic de los de 8 bits. Yo, personalmente, lo considero el peor Sonic que se ha hecho. Hombre, tanto como el peor que se ha hecho, no. Porque hay juegos que están peor acabados por temas de bug y tal. Pero un juego malo en sí... A ver, se puede jugar como un Sonic. Tiene sus cosas, sus rampas, sus cosillas y tal. Sus fases se puede pasar, sus jefes. Las fases de bonus intentan imitar las de Sonic 3. Cogiendo anillos y demás. Pero bueno, se puede jugar. Como juego de plataformas se puede jugar bien. Que no es tan bueno como los anteriores, pues sí. Es malo. Cualquier otro Sonic de plataformas de Master of Game Gear es mejor. Pero, hombre, tanto como decir que es el peor Sonic. Incluso no me atrevería a decir que sea el peor Sonic de 8 bits. Para mí sí me lo parece. Porque, hombre, luego está el Labyrinth. El Labyrinth hablaremos de él algún día. El Labyrinth tiene también muy mala fama y está ahí luchando con este por ese título de peor. No, no. Pero déjame que termine. Pero el Labyrinth tampoco me parece que sea tan malo. Tiene muy mala fama y tal. Entonces, ahí hay una lucha. Que en el fondo tampoco importa a nadie de cuál es el peor o lo que sea. Yo no me parece tan horrible. Como se dice por ahí normalmente. Yo aquí suelo también discutir con Ash por el tema de Sonic Chaos. Yo entiendo que es un estropicio y no se juega como otro Sonic. La verdad es que se les fue el tema de los gráficos. Y descuidaron otras cosas. Y los gráficos muy pronto dejaron de impresionar. Pero aún así tampoco lo veo tan mal. Yo creo que todavía tiene su aprovechamiento. Se puede jugar y tal. No voy a decir que recomiende jugarlo. Jugar antes todos los demás Sonic de 8 bits. Dejar este para el final. Pero, hombre, se le puede dar una oportunidad y probarlo. Hombre, sí, no se te van a caer las manos. Pero, pero, uff. Es lo que te estaba diciendo antes. Hay muchos juegos de Sonic que tienen mala fama. Porque están mal acabados. Como el Sonic 2006. Como el Sonic Boom. Como incluso Sonic Genesis. Pero lo que es el juego en sí. No es malo. Está sin terminar. Falla. Y la experiencia por eso es mala. Pero si estuviese bien acabado sería un buen juego. Este no. Este está bien acabado y no es un buen juego. Por eso para mí es el peor juego de Sonic. Hay otros que les pasa lo mismo como el Sonic 4 episodio 1. Está bien acabado y es mal juego. Pocas veces me vais a decir. Que hay un juego de Sonic malo. Porque normalmente se suele decir que casi todos los juegos de Sonic son malos. Y yo suelo al revés. Romper una lanza a favor de esos juegos que la gente dice que son malos. Pero aquí sí os digo que este juego es malo. Con todas las letras. Los otros no. Sonic Chaos, por ejemplo. A mí no me gusta. Pero no lo considero un mal juego. Este sí. Y el Sonic 4 episodio 1. Hay muy pocos juegos de Sonic. Que genuinamente piensen que son malos. Y este es uno de... Sonic laverine no. A mí no me parece que sean realmente malos ninguno de los dos. No son ni mucho menos juegazos. Ni laverine ni este. Laverine sí. Pero bueno. Ya digo que recomendaría cualquier otro de los que hemos enseñado ya hasta ahora. Antes que este. Pero que tampoco me parece para decir. Esto hay que desterrarlo de la faz de la tierra. No, desterrarlo de la faz de la tierra no. Pero que a ver. Una saga tan grande es normal que algún juego peorcillo tenga. Y son estos. No los que dice la gente. Son estos. Y estos no los dicen porque no los conocen. Y los que los conocen nada más que han visto cuatro fotos. Y no saben como realmente es el juego. Que el juego es... Ni siquiera es que se controle mal o tal. No. Es que... No. No está bien hecho. No está bien diseñado. No está bien elaborado. Si os pica la curiosidad. No está bien. Es un juego insulso. Es un juego que no vamos a recomendar jugarlo. Pero si os pica la curiosidad. Si os pica el gusarrillo y decís. Oye pues a lo mejor no está tan mal. Lo que veo por ahí no eso. Entonces sí os recomiendo dar una oportunidad. Si vais ya con la idea prefijada. Y este es el peor Sonic de la historia. Es muy malo o lo que sea. Ni lo toquéis. Porque lo que vais a hacer es confirmarlo. Porque lo es. Bueno. Pues eso. Pero si os pica el gusarrillo. Y decís. Oye pues por curiosidad. Quiero probar yo si es tan malo como dicen y tal. Entonces sí. Dar una oportunidad. Si vais con un poco de mente abierta. A ver si eso. Porque a lo mejor sí que os lleváis una sorpresa. Bueno. Que ya digo que Sonic Blast técnicamente es muy impresionante. Bueno. Era en la época. Cuando salió. Pero. Pero hombre. Es una pena por ejemplo que Tectoid hubiera aportado también el Triple Travel. Sí. En su momento. Además de este. Porque realmente es el único de plataformas que no salió oficialmente en Master System. De hecho yo todavía me quedo. Sigo esperando. Tengo ahí el tránsito. Es muy bueno. Pero bueno. Ya hablaremos de él. Pues eso. Sonic Blast fue el último de estos Sonic de 8 bits. El último que salió. Tanto en Master System como en Game Gear. Es curioso porque. Aunque salieron otros seis. En Game Gear. Que no salieron en Master. El último Sonic de Game Gear. Sí salió en Master. Insisto que. Si alguno tiene la intención de tener todos los Sonic. Yo lo he conseguido. Me ha costado lo mío. Pero. El que lo. Porque. El que lo vaya a intentar ahora. Lo va a tener mucho más complicado que lo tuve yo. Porque estos tuve suerte de encontrarlos en el momento que. Tampoco es que esta hubiera especialmente buscado. Ni nada. Pero hoy en día. Os vais a cagar. Para encontrar estos. Si os tropezáis con ellos de suerte. Ni lo dudes. Hoy en día en general. Todo lo de Sonic. Tanto juego como merchandising. Como cualquier cosa. Ha pegado un subidón de precio. Impresionante. Eso os lo digo. En general. Eso os lo digo. Tanto de Sonic. Desde hace unos 5 o 6 años. Tanto de Sonic está muerto. Y no se que y tal. Todo lo de Sonic. Todo. Lo de Sonic. Y cuando digo todo. No digo solo juegos. Comics. Peluches. Figuritas. Todo lo de Sonic. Tanto antiguas como actuales. En los últimos años. Tanto antiguas como actuales. Está subiendo como la espuma. Vale. Incluso Sonic 1 de Mega Drive. El Sonic 1 de Mega Drive. Que dice. Es el juego más común de la consola. Que es que hace unos años. Te hacía castillos. Con él. Que es un juego que. Te costaba un euro o dos. Yo he llegado a comprar Sonic 1. Por uno o dos euros. Por la caja y tal. Incluso eso hoy en día. Ya va por los 15 o 20 pavos. Si lo encuentras. Porque muchos fans nuevos de Sonic. Lo quieren tener. Porque es ese primer Sonic. Lo hemos dicho muchas veces. Y van buscándolo. Y todo lo que lleve el nombre de Sonic. Está subiendo de precio. Los juegos más. Y especialmente los raros. No sé si se mantendrá esta tendencia. Pero Sonic en general. Se está revalorizando mucho. Bueno. Solo nos quedan dos. ¿No? Sí. ¿O quieres comentar algo más del Blast antes de...? Si no son sapos y culebras no. Bueno. De este no vamos a hablar mucho. Porque precisamente en el vídeo anterior. Hablamos ya de él. Junto con el de Mega Drive. Pero también había que meterlo. Sonic Spinball. ¿Eh? De Master System. Y Game Gear. Este también va a ser un... Una chinita en el zapato. De aquellos que quieran que tenga todo lo Sonic. Especialmente este. El de Master System. El de Game Gear no tanto. De hecho se suele ver por ahí el cartucho suelto y tal. Y tiene reedición de... De Mayesco, ¿no? Se suele ver. Sí. La reedición americana de Mayesco. Se suele ver bastante. Sonic Spinball. De hecho lo tenemos ahí. Pero esto... Esto cuesta mucho encontrarlo. Mucho. Y como ya digo que todo se está revalorizando. Cada vez os va a costar más. De hecho este el más común es el australiano. Se suele ver por ahí relativamente común. Que tampoco es muy común. Incluso el que tiene el cartucho plateado. El australiano. Exactamente. Ese es el cartucho plateado. El australiano. Ese te digo. Pero vamos. Este es el Sonic Spinball europeo de Master System. Que alguno a lo mejor lo está viendo diciendo. No sabía que estaba Sonic Spinball en Master System. Sí. Ya digo que cuando hicimos el vídeo de Sonic Spinball hablamos de ellos. Y esta versión es por cierto muy buena. Muy muy buena. Incluso en las... Ya lo comentamos en el vídeo anterior. Incluso en las revistas en la época. Al de Megadilly le dieron sus palos. Pero cuando salió un Master System y Ingear lo pusieron bastante bien. Porque dentro de las limitaciones de la consola está muy 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 logrado. Esta versión de Sonic Spinball estruja bastante el hardware de estas máquinas. Y se juega bastante bien. ¿Eh? ¿A ti este qué te parece? Este está bien. Este no te he conquejado. Este no tienes quejado. ¿A ti Spinball? De hecho yo a mi Spinball me gusta mucho pero siempre suelo jugar al de Megadrive. Al de Master System no he jugado demasiado. He jugado pero pocas veces. Suelo jugar siempre al de Master System ya al de Megadrive. Si no visteis el vídeo que hicimos el anterior de Sonic era de Sonic Spinball. Ya os decimos que a los dos nos gusta. Sí. Es un juego que entendemos que no es para todo el mundo. Tienen que gustar los pinballs y aún así es durillo. Es muy difícil. Aunque yo me lo he pasado varias veces y tal. A poco se me han caído los anillos. Frase muy apropiada tratándose de Sonic. Eso de los fans de Sonic hemos adaptado el no se te caen los anillos como algo especial. Bueno pues eso. Que a nosotros nos gusta a los dos el Spinball. Y esta versión de Master pues también mola mucho. De Master y de Game Gear que también lo tengo aquí. Que hombre encontrarlo así en día completo pues a lo mejor ya no es tan sencillo. Pero el... El de Mayesco sí. El de Mayesco a patadas. El americano. Y ya digo que este de Master System os va a provocar pesadillas. A los que lo estoy buscando. Porque este es de los últimos. De los últimos que salieron aquí en Europa. ¿Ves? 94. Lo que te digo. Es de los últimos que salieron aquí junto con Streets of Race 2 y cosas así. O Mortal Kombat 2. Y encontrar esto hoy en día es muy difícil porque tuvieron una tirada muy limitada. Sacaron muy poquitos. Y a mí me llevó mis años conseguir este juego. De hecho. Si no fue el último. Fue el penúltimo. No. O el último fue el otro. No. Si no fue el último. Fue el penúltimo que conseguí de Master System. Ya veis que los tengo todos. Los seis de Master System. Los Sonic. Si no fue el último. Fue el penúltimo. Es decir. Conseguí el Blast antes que este. Échale. Y el Robonding. Que ahora también lo enseñaremos también. También fue. Si no el último. El penúltimo. O sea que para que os hagáis una idea. Y yo creo que merece bastante la pena. No me puedes decir. No. Pues es que el Sonic Blast lo juega en Mega Drive. Y no es para tanto. No sé qué. Pero no. El Master System. Si está currado. Si aprovecha bien la consola. Y si es un juego que. A poco que os gusten los puzzles. Los pinball. Los pinball. Tienen que gustarte los pinball. Yo creo que te va a gustar. Está muy bien adaptado. El primer nivel por ejemplo es diferente. No es. No se parece al de Mega Drive. Pero el resto ya sí. El resto de fases. Las otras tres niveles. Y están. Como una especie de versión del de Mega Drive. Adaptado. Más pequeñito. Y ahí sí se parece más. Pero la primera fase es completamente distinta. Es un nivel diferente. Bueno. A ti ese sí te mola. Sí a mí sí. Más que el de Mega. No. No. El de Mega me gusta más. Pero porque el de Mega te tiene que gustar especialmente para eso. Este es más digerible. También el nivel de dificultad es más fácil y yo. Más asequible. Eso sí lo digo porque el de Mega. Sobre todo si no estás acostumbrado a los puzzles. Desespera. O sea los pinball. No sé por qué se me han metido los puzzles. Si no estás acostumbrado a los pinball. Desespera bastante. Y este bueno. Se juega algo mejor. Bueno. Tampoco vamos a profundizar mucho más en él. Porque ya digo que el anterior vídeo era justo de esto. ¿Tú quieres comentar algo más? No. No tengo mucho que decir. En este caso. ¿Qué versión elegir? ¿Master o Game Gear? Pues yo recomiendo la de Master. El tema de Zoom lo vais a notar. Realmente son muy parecidas las dos entre sí. Pero en Master pues hombre. Si puedes ver más tablero. Más escenario. Pues puedes ver dónde envía la bola más fácilmente. ¿No? Se puede jugar mejor ahí en Master. Y nos queda uno. De estos seis. Que este por ejemplo. En Game Gear. Ya sí que os digo que fue el último de los 12 Sonic de Game Gear que conseguí. Ahí está. Este. Mira. Si es que lo tengo sin caja. Hasta ahora lo que hemos enseñado tenía en caja. Y este. El cartucho. Y gracias. Doctor Robot Nixminbin Machine. Ya digo que para hablar de Mega Drive tenemos ese vídeo que hablamos específicamente ahí. Y. Con las versiones de 8 bits. Pasa. Algo parecido a lo que pasa con Sony Spinball. Es raro. De cojones. Muy difícil de conseguir. Y eso que este es del 93. Este de Mega Drive. No es del 93. Este de Master System. No es del 94. Como en Spinball. Pero cuesta la de Dios encontrar uno. Hoy en día. Este nos costó muchísimo conseguirlo. ¿Te acuerdas? Sí. Este que tengo aquí mismo en las manos. No sé qué precio se estará ahora mismo. No lo sé. Ese sí que no lo he vuelto a mirar. Pero. Pero tela. Y el de Game Gear. No sé si estará muy valorado. Pero sí que tampoco se ve. Este sí os puedo decir cuando lo pillamos. Que tampoco que tuviera unos precios estratosféricos. No era como el caso de Sonic Glass por ejemplo. Pero es que no se veía. Simplemente no se veía. De hecho es que ya veis que lo que tenemos es el cartucho. No lo tenemos completo. Nos faltan. Son. Tres Sonic de Game Gear. Creo que son. De tener con caja y manual. Que son el Triple Travel. El Drive Racing. El Drive 2 que salió aquí. Y este. Son los tres únicos en el Game Gear que no tenemos completos. Que bueno. Tampoco es. Los otros dos tampoco. Que sean los mejores especialmente raros. Pero este sí. Este es un. Un jodido esquivo. Cuesta. Cuesta encontrarlo. Bueno por lo menos tenemos el cartucho para jugar. Que es lo importante. Sí. Bueno. El juego en sí. Yo lo comenté alguna vez. El Doctor Robotniks Minbin Machine. Jugarlo en 8 bits. Preferiblemente. Entre las dos versiones. La de Master System. ¿Por qué? Porque. Cuando. Como ya sabéis. Ya lo contamos en el vídeo ese. Si no. Pues ahí lo puso As el. El link antes. Cuando hablamos del. Del Robotniks de Mega Drive. Y del Puyo Puyo. Y todo eso. Ya sabéis. Que este juego es en realidad Puyo Puyo. ¿Vale? Aquí tengo el Puyo Puyo 1 de Game Gear. En japonés. Porque como salieron allí. ¿Qué es lo que pasa con este? Pues ya sabéis que cuando lo trajeron aquí. El Super Nintendo lo disfrazaron de Kirby. Kirby's Ghost Truck. Kirby's Avalanche. Según donde viváis. Aquí el. El Doctor Robotniks Minbin Machine. Entonces cuando lo fueron a sacar en Game Gear. Pues dijeron. Vamos a utilizar como base. El Puyo Puyo. De Game Gear. Y efectivamente así lo hicieron. No sé si se va a ver. Si veis la fotillo que viene detrás. Es el Robotniks. Es igual. Es exactamente igual. Bueno. ¿Pero qué es lo que pasa? Que en Japón. También salieron. Mira. Que casualmente no lo tenemos. Lo tenemos por ahí guardado. Para ver si lo podemos conseguir en un futuro. Salió el. El Nazo Puyo. Los Nazo Puyo. Son básicamente. Unos. Puyo Puyo. De puzzle. Pero de. En plan. No de tener que colocar. Los tipo Tetris. Sino como una especie de misiones. ¿Vale? Te salen los Puyos. Colocaos. De cierta manera. Y tienes que colocar. La ficha que te venga. O las que te vayan a venir. De tal forma que elimines todas. O lo que sea. Son como una especie de misiones. Una especie de modo retro. ¿Vale? Ese Nazo Puyo de Game Gear. Se vendía con un pack con la consola. No se vendía suelto. ¿Eh? Se vendía con un pack con la consola. En Japón. Tú tenías el Puyo Puyo. Que era esa parte. Y el Nazo Puyo. Que solo se podía conseguir. En este pack de la consola. Cuando trajeron. El juego occidente. Además es curioso. Porque si tú pones este. Este mismo. Puyo Puyo. Lo pones en una Game Gear occidental. Le cambia el nombre. Y pasa a llamarse. Puzzle Kids. Se supone. O se entiende. Que tenían la intención. De traer el juego occidente ya. Y ese es el nombre. Que iba a recibir en occidente. Como ha pasado con tantos otros. Como el panel de Porn. Todos estos juegos de puzle. Que se traían aquí. Y pretendían llamarlo Puzzle Kids. Pero lo que pasa. Es que luego tiraron el tema del Robotniks. Porque tendría más. Más tirón comercial. O lo que sea. Y en vez de traer el Puzzle Kids. Aquí. Es decir. El Puyo Puyo normal. Trajeron esto. Y esto no es. Solo el Puyo Puyo 1. Sino que incluye también el lazo Puyo. Cogieron el lazo Puyo. Que en Japón salió por separado. Y lo metieron en el mismo cartucho. Y ese es el modo Puzzle. Que encuentras en el Doctor Robot. Mi Mimimachin. De Master System y Game Gear. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué se traduce todo este jaleo? Son dos juegos. ¿Eh? Son dos juegos. Son dos juegos. Tienes un modo. Que no está en el de Mega Drive. Que es el modo Puzzle. Que es este en Azo Puyo. ¿Eh? Es el Master System y Game Gear. ¿Y por qué entre el de Master y el de Game Gear recomiendo el de Master? Porque si tú quieres jugar a dobles en el de Game Gear. Necesitas conectar dos Game Gear. Con el cable link. Y dos copias del cartucho. Busca dos de estos. ¿Eh? Que mira lo que nos costó encontrar este. En cambio con el de Master System. Como lo podéis ver aquí detrás. Pero que no de reflejo. ¿Ves? Ahí. Se jugaba por como en el de Mega Drive. Dos jugadores en la misma pantalla. Cada uno con su casilla. Y a jugar a dos. Con dos manditos. Mucho mejor desde luego. Muchísimo mejor. Mucho más práctico. Entonces yo de entre las... Todas las versiones del Doctor Robotnik y Mimimachin. Si no os importan los gráficos. Y en estos juegos los gráficos no importan. Se lo digo yo. El de Master System. Doctor Robotnik. Mimimachin en Master System. Si es que encontráis uno. Porque es que es tela marinera. Que oye mira. Tienes Puyo Puyo en Master System. ¿Eh? Está bien. Porque hombre. En Guia si había Puyo Puyo en Japón. Pero. Master System la única forma de jugar a Puyo Puyo es esto. Entonces claro. Coincide que lo están buscando los fans de Sonic y los fans de Puyo Puyo. Y hay poquitos. Hay poquitos. Cuidado. Y no salió en América tampoco. Esto solo salió en Europa. No nada. Esto en Europa y de milagro. No soy segura si en Brasil. Pero vamos. ¿Qué? No sé. Pues mira. Ya me has pillado. No sé si lo llegaron a reeditar. No con todos lo hicieron. Pero vamos. Pues si no llegó a salir en Tecto y todavía mataron. Pues esos son los seis Sonic. Que están en Master System y Game Guia. De esta primera parte. Que vamos a hacer. Que menos me acabamos partiendo. Porque madre mía de mi vida. Sí. Como para haber metido. Menos mal que he calculado. Es larguito. Y aún así mira. Dos horas para hablar solo de los seis primeros. Pues nos quedan los seis siguientes. Que son. Sonic Labyrinth. ¿Eh? Que no sé por qué dices que es malo. Yo no he dicho que sea malo. He dicho que tiene mala fama. No digas que yo le he dicho cosas que no he dicho. Me gusta. He dicho que tiene mala fama. De hecho lo he dicho varias veces. Que a mí no me parecen malos. Ni Blast. Ni Labyrinth. Tampoco me parecen juegazos. Pero no me parecen malos. Pero es un juegazo. Vale. Bueno. Pues eso. Sonic Labyrinth. En el siguiente. Tais Sky Patrol. Eso salió en Japón. Tais Adventures. Sonic Drift. Y Sonic Drift 2. Sonic Drift 2. Y me falta uno. El Sonic Drift Travel. Es el de plataformas que falta. Y bueno. Y así ya acabaremos con los Sonic de 8 bits. Y seguiremos con la saga. Repasándolos todos. Porque yo creo que el siguiente de los grandes será Sonic 3D. Ya de los clásicos no nos quedan muchos. Desde luego. Después de una vez terminemos con los de 8 bits. Yo creo que lo siguiente será o Sonic 3D. O no es que es Kiyotix. Yo creo que deberíamos hacer un vídeo de los raros. De la época clásica. O sea. Un arcade. Bueno. Eso es aparte. Eso es aparte. Sí. El Edusoft. El Eraser. El Sega Sonic. El Sega Sonic Bros. Este también. Bueno. Todos esos. Pero los popcorn. Todos esos. Sería aparte. En un vídeo extra. Que a lo mejor ya lo hacemos una vez. Que ya hemos pasado toda la saga. O en algún momento. Con el otro que sea. Y tal. Ya digo que lo más probable es que el siguiente sea Sonic 3D. o Sonic 3D. Y si no es uno. Vadlo con el otro después. Pero primero hay que acabar con los de 8 bits. Que no quedan 6 todavía más. Pues nada más. ¿Algo más que comentar? No. Por mi parte no. Yo entiendo que es lógico que... Induducible que de todos los dos favoritos es el 2. Hombre. Y el menos el Blast. Sí. Nada. Bueno. Pues nada. ¿No te gusta Sonic 3D? No. Un poquito más. Que eso que a lo mejor algún día en el futuro. Si me aburro a algún empleo de Sonic 1 de Master System. A lo mejor. No sé. Morirás miserablemente en la OGM final. ¿Cómo haces cuando juegas en el puerto de Mariano? Pero es porque las versiones de Mariano no sé por qué funcionan mal. Es la versión interna de Master System. Que el final es distinto y no funciona igual. Eso no lo hemos dicho. Que el Sonic 1 que viene dentro de las Master System. Grabado en memoria de la consola. No es igual que el de Canto. No es igual. Ya te digo que no es igual. Me hace cosas raras. Aparte de que AS dice que le hace cosas raras. Que el final cambia. Aquella secuencia final que tiene con Sonic y Green Hill y tal. O lo de Sonic contando. Sonic contando al final eso no lo tiene. Está recortado para que quepa el juego junto con la BIOS. Y no me entra por la puerta. Que debería de entrar por la puerta. Eso no es normal. Pues eso que esa versión de Sonic 1 no es exactamente igual a la de Canto 8. Pues ya está. Ya hemos acabado con estos. Y no sé si el siguiente vídeo del lunes que viene. Si a la segunda parte os haremos de otra cosa. Según el momento de la actualidad. Y en algún momento pues haremos el segundo de los Sonic 8. Que ya iba tocando. Que llevaba de hacer el pinball y hacía tiempo. Bueno, nos dicen que hablamos mucho de Sonic. Y llevamos ya un mes y pito por ahí. Dos meses aproximadamente. Pues venga. A ver si vamos avanzando a la saga. Que quedan muchos todavía a hablar por ellos. Te dejo de pines. Bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Le dais al like. Si os gustan los vídeos que hacemos en el lado. Os suscribís. Le dais a la campanita. O sea, que os hagan que quede aquí siempre. Comentarios. Comentaos cuál es vuestro Sonic 8 favorito. De los que hemos hablado. O de los que no hemos hablado. Comentaos vuestras experiencias. Etcétera, etcétera. Nosotros leemos todos los comentarios. Que no siempre recomendamos. Porque falta de tiempo y está. Pero bueno. Le los leemos siempre. Y nada más. Ya nos vemos en el próximo lunes. Este es todo los que insultan. Los que insultan. Ni no lo leemos. Ni salen. Ni nada. Aunque a vosotros os ponga que se ha publicado. No lo va a ver. Ya lo hemos dicho muchas veces. Que esas cosas no las queremos en el canal. Porque no nos parecen ni agradables para nosotros. Ni para el resto de gente del canal. Lo digo porque en vídeos anteriores. Algunos se han puesto muy pesados. Y debe ser que se creía que le estaba haciendo caso a alguien. Que le estaba hablando con la pared. Bueno. En fin. Que eso. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta luego. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.